Gracias por sumarse a este proyecto. Y bueno, ella es licenciada en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FSTSE. También cuenta con su grado de maestría en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Como parte de su experiencia profesional, por supuesto, está la de consultora e instructora. En este caso, nuestra invitación ha sido aceptada, la cual agradecemos. Ella se dedica a esta parte de la capacitación de empresas para evitar conflictos laborales. Cuenta con cuatro años de experiencia en la rama del derecho laboral y ha participado como ponente online en el Colegio de Estudios Multidisciplinarios, así como para el Centro de Capacitación Forense. Cuenta con un canal de YouTube llamado Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly y de igual manera ha creado una academia digital llamada Academia de Derecho Laboral, las cuales fueron creadas con el propósito de generar contenido para impartir cursos a todos los estudios de derecho, a los estudiosos de derecho, abogados, trabajadores, áreas de recursos humanos y, en general, para todos aquellos que quieran conocer sobre los derechos laborales, el litigio y la prevención en esta materia. Muchas gracias, maestra, por su aceptación. Y, bueno, pues, sin más preámbulo por mi parte, me reitero sus órdenes. Yo soy Miguel Rodríguez en este momento. Lo voy a desconectar en cámara. Voy a seguir por aquí. Pero, pues, les deseo a los asistentes, como les comentaba, falta una persona más que se conecte. Les deseo que tengan un día muy placentero en este curso y, pues, yo los estaré viendo para el cierre de sesión. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Hola, hola. Buenos días. ¿Están integrando? Buenos días. Buenos días. Y, bueno, como bien lo mencionaron, el día de hoy vamos a hablar acerca de las reformas y actualizaciones a la Ley Federal del Trabajo. Nuestro primer tema va a ser enfocado a las relaciones, bueno, a los principales cambios y modificaciones que se dio en la Ley Federal del Trabajo. Y, bueno, esto va enfocado para todas aquellas áreas de recursos humanos y que creo que es importante que conozcamos cómo es que se van a desenvolver estos nuevos procedimientos. La primera reforma especial en esta materia de la Ley Federal del Trabajo fue que van a dejar de existir las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crean los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales, ¿ok? Esta fue una reforma del primero de mayo y esto va a ir paulatinamente. Actualmente se encuentran en algunos estados y se planea que este año entren en función otros tres estados más, ¿ok? Esto, ¿por qué nos va a importar al área de recursos humanos? Bueno, primero que nada, esto nos lleva a que anteriormente a la reforma y en algunos estados que se lleva a cabo el procedimiento entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje, existía el hecho de que no se notificaba a las empresas y hasta al momento de que iba a ser embargada la empresa se enteraban de que existía una demanda laboral. Sin embargo, jamás habían sido notificados de dicha situación, ¿ok? ¿Por qué existían estas situaciones ante la Juntas de Conciliación y Arbitraje y todavía siguen existiendo? Bueno, pues porque existía quizá ese contacto del abogado de la parte actuadora que ayudaba o le daba un incentivo a los actuarios para que se notificara de esta manera. Por lo cual, entonces, se sellan ellos solitos el juicio y esto permitía que a las empresas se les condenara a todo lo reclamado por la parte actora, es decir, se iban en rebeldía. Sin embargo, con este nuevo cambio y modificación se establece un punto muy importante que es la etapa de agotar la conciliación prejudicial. ¿Qué quiere decir esto de conciliación prejudicial? Bueno, pues que los trabajadores no van a poder presentar su demanda directamente ante el Tribunal Laboral si no agotan esta etapa de conciliación prejudicial, ¿ok? Y en este caso se prevé que existan dos tipos de notificaciones. Puede ser que el propio trabajador lleve directamente el citatorio a la empresa a la que está demandando o puede ser que a través del área de los actuarios del centro de conciliación se encarguen de realizar esta notificación. ¿Qué nos permite ello? Bueno, pues primero que nada, se establece que esta etapa de conciliación entre el actor y entre la empresa llegue a un convenio o en su caso se le expida un acta de no conciliación al trabajador. Esto, ¿por qué es importante para las empresas? ¿Cuál es la principal función que va a tener esta nueva reforma ante los centros de conciliación? Bueno, pues se busca que las empresas puedan de una forma conciliar antes de que sean demandados y puedan quizá reunir, considerar si cuentan con todas las pruebas, que es un tema que vamos a abordar más adelante, considerar si cuentan con todas las pruebas para proceder a una demanda laboral. En su caso, pues desde ese momento de esa conciliación se puede llegar a un arreglo con este trabajador, ¿ok? También es importante porque muchas veces las empresas desconocen toda esta situación de quizá cómo se le hizo sentir al trabajador en el momento en que fue rescindido o fue dado de baja en la empresa. Entonces quizá también eso les permite tener un acercamiento entre ambas partes, ¿ok? Entonces creo que esta conciliación prejudicial como reforma a la Ley Federal del Trabajo es una parte muy fundamental que permite a las empresas que sus juicios no se les vayan en rebeldía principalmente y que no tengan que ser condenados a una demanda de la que nunca se enteraron, ¿ok? Ahora, ¿qué consecuencias va a existir si las empresas no acuden a esta etapa de conciliación prejudicial? Puede ser que existe o la Ley Federal del Trabajo establece que puede ser que se les tenga que imponer una multa. Si fueron bien notificados y las empresas no deciden comparecer ante esta etapa de conciliación prejudicial que es una etapa obligatoria, entonces se les puede imponer una multa. Esa sería la consecuencia grave para las empresas que no acudan a este centro de conciliación. Ok, ahora bien, ¿qué pasa si no se llegó a un arreglo conciliatorio en esta etapa obligatoria? Bueno, pues el trabajador, como se los mencioné, se le expide su conciencia de no conciliación y ya puede acudir directamente ante el Tribunal Laboral ahora sí a presentar su demanda, ¿ok? Entonces, esas pueden ser dos notificaciones que quizá le abre la oportunidad a las empresas de que no sean viciadas, ¿ok? Si quizá fue viciada, esperamos que no con esta reforma, fue viciada la notificación por parte del centro de conciliación, entonces tiene la oportunidad de acudir ya ante un juicio directo a los tribunales laborales. ¿Ok? Entonces, esta es la primera reforma que hubo en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál va a ser la segunda reforma? Bueno, pues la segunda tiene que, está enfocada a que nos establece la Ley Federal del Trabajo que ahora en los contratos individuales de trabajo se debe establecer la designación de beneficiarios. ¿Qué quiere decir la designación de beneficiarios? ¿O qué va a pasar cuando las empresas ya cuentan con un contrato o con la mayoría de los contratos individuales de los trabajadores? Bueno, pues la designación de beneficiarios no es más que el trabajador establezca que en caso de que le llegue a ocurrir un accidente y eso cause la muerte de este trabajador, ¿a quién dejaría para el pago de sus, a quién designa él para el pago de sus prestaciones? ¿Ok? ¿Quién va a tener derecho a esas prestaciones que generó el trabajador? Esa es una designación de beneficiarios que fue reformada en el Ley Federal del Trabajo y ya se establece en el contrato individual de trabajo. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando ya tenemos contratos individuales? Bueno, pues lo único que se puede realizar es un adendum a ese contrato en el que queda establecido a quién se trabaja. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta designación de beneficiarios? Bueno, quizá, y algo que hacen malas empresas es que si bien esto ya contamos con un contrato de trabajo y el trabajador estableció a quién va a dejar, a quién designó, no por eso las empresas deben, si acuden ante las empresas, los familiares, por eso las empresas deben de pagarle a ese familiar que está acudiendo, sino que se le debe de soltar que primero inicie su procedimiento ante la autoridad que responda, llámese Junta de Conciliación y Arbitraje, en el caso en donde los estados todavía no cuentan con tribunales, o si el estado ya cuenta con tribunales laborales, bueno, pues ante el tribunal debe de iniciar su procedimiento de designación de beneficiarios. Sí me ven y todo, ¿verdad? Porque yo no alcanzo a verla. Sí, sí la veo y la escucho. Ok, perfecto. Entonces, no se le va a pagar a esa persona que acuda a la empresa, sino que se le solicita que acuda a la autoridad que corresponda y agote el procedimiento de designación de beneficiarios. ¿Cuál es la importancia de contar nosotros, empresa, con ese contrato? Bueno, pues que cuando una vez se inicie o inicien los familiares el procedimiento, la autoridad nos va a solicitar a nosotros que le exhibamos los documentos en donde el trabajador haya designado a los beneficiarios, porque puede existir que ya cambió la situación jurídica. Entonces, la autoridad se va a encargar de establecernos a nosotros a quién debemos de pagar. ¿Para qué? Para que no suceda que debamos de pagar dos veces. De que nosotros mencionamos, oye, pero a mí el trabajador en este contrato me designó a tal persona y a esta yo le pagué. Ah, no. La autoridad es la encargada de decirnos a nosotros, de empresa, quién tiene el derecho a recibir el pago de esas prestaciones. Ok, entonces, esa es una reforma importante para todos en el área de recursos humanos que estamos realizando contratos o que ya contamos con contratos de los trabajadores. Hacer un adendo y en su caso para los nuevos que este contrato establezca la designación de beneficiario. Ahora bien, ¿cuál es otra reforma importante que se estableció en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues tiene que ver con los convenios de determinación de forma privada. Es decir, cuando las empresas ya querían dar de baja a los trabajadores, se tenía que acudir ante la Junta de Conciliación correspondiente y de esa forma dar por terminada la relación de trabajo, hacer entrega del pago de prestaciones a las que tenía derecho. ¿Ok? Sin embargo, no se tenía, no se contemplaba como tal el hecho de que no se tuviera que acudir ante la Junta. Sin embargo, ahora la ley regula que tú puedes con tu trabajador hacer un convenio privado sin tener la necesidad de acudir ante la Junta de Conciliación. Sin embargo, establece la ley que esta situación va a poder ser susceptible de que posteriormente el trabajador, si considera que no se le pagaron las prestaciones a que tenía derecho, bueno, pues puede como impugnar ante el tribunal laborar el pago de esas prestaciones. ¿Ok? Pero sin embargo, si el convenio está bien hecho y el trabajador no acude a impugnar, ese convenio de forma privada tiene un valor y un peso ante la autoridad correspondiente. ¿Ok? Ese también es una posibilidad que hable, a veces todas las empresas o la mayoría no tenían esa oportunidad de acudir ante las juntas a dar de baja a su trabajador. Sin embargo, ahora la ley regula que esta terminación se puede dar de forma privada. ¿Ok? Ahora bien, otro importante tema es la regulación, se le conoce como insumisión al arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la ley se establecen las causales por las cuales puede no reinstalarse a un trabajador y muy en especial habla del artículo 49. ¿Ok? Entonces, si un trabajador quizá con una antigüedad menor de un año acudía ante la Junta de Conciliación de Arbitraje a demandar por lo regular las empresas lo que hacíamos era promover una insumisión al arbitraje y establecer que no queríamos llevar nuestro conflicto ante la Junta de Conciliación de Arbitraje sino que íbamos a pagar la indemnización que marque el artículo 50. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿qué pasaba con esta situación? Bueno, pues la Junta si procedía a esta causal bueno, pues condenaba a que las empresas pagaran esa indemnización del artículo 50. Sin embargo, ahora en la Ley Federal del Trabajo se regula que una vez que entren en función los tribunales laborales se establezca, se le llama un procedimiento para procesar. ¿Qué quiere decir este procedimiento para procesar? Bueno, antes de iniciar un juicio las empresas van a poder dar de baja a sus trabajadores ante la autoridad correspondiente y van a exhibir como tal la indemnización que corresponde al artículo 50. ¿Ok? Ahora, ya no hay necesidad de que se inicie un juicio sino que las empresas de manera voluntaria dicen ¿Sabes qué? ya no es posible continuar con la relación laboral sin embargo voy a iniciar mi procedimiento para procesar. No es un juicio es un procedimiento buario en el que yo exhibo mi cheque por los conceptos que se te deben de pagar. ¿Ok? Sin necesidad de que se tengan que pagar salarios caídos que es lo principal o lo que más pesa en unas demandas laborales. ¿Ok? Entonces, se reguló ya este procedimiento para procesar para no tener que acudir hasta la demanda. ¿Ok? Es una reforma también muy importante. Ahora bien, ¿cuál es otra reforma importante? Bueno, pues tiene que ver con la prescripción de la demanda. No sé si conozcamos que los trabajadores una vez que son despedidos de su empleo cuentan con dos meses para poder demandar. ¿Ok? Y si no se entiende que prescribió su acción de despido injustificado. Y ahora bien, con esta reforma que entran en función los centros de conciliación en los tribunales laborales y dejan de existir las juntas de conciliación, bueno, pues se establece que se interrumpe esta prescripción de dos meses en el momento en que el trabajador acude a presentar su solicitud de conciliación. En este momento ya queda interrumpida la prescripción. No va a ser hasta que inicie su procedimiento ante el tribunal laboral, sino hasta que solicite su conciliación prejudicial que como se los mencioné es una etapa obligatoria que deben de agotar ahora los trabajadores. Entonces, ya no es con la presentación de la demanda ante tribunales, sino que esta opción se interrumpe con la solicitud de conciliación. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál fue otro punto importante respecto a esta reforma laboral? Bueno, pues tiene que ver con el descuento en salario y la obligación por parte de las empresas o de los encargados de contabilidad de tener que expedir recibos a sus trabajadores en que quede bien establecido cuáles van a ser los conceptos y deducciones que se le están realizando a ese trabajador. Entonces, eso ya se establece como una obligación patronal de tener que expedir estos recibos de nómina porque lo que pasaba es que los trabajadores no saben bien cuál es su salario que se le está pagando y cuáles son las deducciones que están teniendo. ¿Ok? Recordemos que también un cambio importantísimo a este descuento del salario tiene que ver con las cuotas sindicales en el que si existe un sindicato dentro de las empresas, bueno, pues los trabajadores van a poder decidir a través de un escrito si quieren que se les descuenten esas cuotas sindicales o si no desean que se les descuenten las cuotas. ¿Ok? Entonces, esta es una reforma que se hizo respecto a la oportunidad del trabajador de decidirse se les realice ese descuento. ¿Ok? Otra cuestión importante respecto a estos recibos de nómina y que lo vamos a ver más adelantito como un documento importante con el que deben de contar las empresas es que se debe de establecer en el contrato individual que por qué medio se le va a hacer llegar quizá el recibo de nómina y que el trabajador establezca. Primero que nada, si decide, recordemos que anteriormente los salarios se podían realizar de forma física. Sin embargo, ahora se permite que se le realice a través de transferencia bancaria. Pero para esto y para que tenga validez quizá en un procedimiento laboral debe de quedar establecido en el contrato individual que el trabajador permite que se le envíen sus salarios a través de transferencia bancaria y aparte recordemos que ahora también con todas estas reformas fiscales se permite o la mayoría de las empresas expiden los recibos de nómina CFDI. Sin embargo, para que estos recibos tengan peso en un procedimiento laboral también desde el contrato individual se debe de establecer que el trabajador acepta que se le envíen a su correo electrónico los recibos de nómina y que va a tener quizá una contraseña especial para que pueda descargar este recibo. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante sin embargo tiene que ver con estas reformas laborales que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Y recordemos que respecto a los descuentos al salario vienen fundamentados en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo cuáles son los descuentos que se permiten realizar a las empresas. ¿Ok? Los que están permitidos por la ley que se le descuenten a los trabajadores. Y un cambio también importante es que las empresas deben permitir que los trabajadores o deben asociarlos a esto que se conoce como el FONACOT. ¿Ok? Las empresas ya deben asociar a sus trabajadores para que puedan gozar de estos préstamos del FONACOT. y establece la ley con esta reforma que dentro de los descuentos al salario van a tener en primera parte el primer concepto que se va a deducir es el concepto por el FONACOT. ¿Ok? Y ahora bien ¿Cuál es otra reforma importante? Bueno, pues tiene que ver primero que nada con esto que apenas acaba de entrar en función que no es una como tal una reforma es una adición o un capítulo de adición que se hizo a la ley federal de trabajo con la que ya contamos que tiene que ver con la materia de teletrabajo muy conocida como home office sin embargo está regulada en nuestro país y se le debe de llamar así su nombre tal cual como teletrabajo. Ok, entonces no es una ley más sino es una adición a la ley federal de trabajo que ya contamos en la que se está regulando con toda esta pandemia que se vino se está regulando esta forma o esta relación laboral para todos aquellos trabajadores que ahora laboran desde su casa entonces eso también lo vamos a ver un poquito más adelante de forma más amplia sin embargo fue esta reforma importantísima que tiene que ver en teletrabajo y que nos establece qué se va a entender por teletrabajo cuando se va a considerar que en verdad estoy haciendo teletrabajo y esto tiene que ver con algunas dudas que dicen los trabajadores oye pero si yo unos días estoy en mi casa sin embargo otros días voy a las empresas bueno pues la ley regula esta situación y menciona que cuando sus actividades sobrepasen más del 40% dentro de tu entonces se le va a considerar como teletrabajo ok entonces menciona qué es el teletrabajo cuando se considera cuáles son los derechos tanto del trabajador como del patrón que se encuentren realizando teletrabajo en su casa qué va a pasar con los accidentes de trabajo entonces todo esto viene regulada en esta adición a la ley federal de trabajo y que vamos a desglosar con más calma en el siguiente capítulo ok entonces estas son las principales reformas laborales que se dieron a esta ley federal de trabajo ok ¿tienen alguna duda al momento? ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna duda? ok pues vamos entonces a hablar acerca de las relaciones individuales y colectivas y colectivas de trabajo vamos a ir desglosando cada una de ellas ok primero ¿qué vamos a entender como una relación individual? ¿quiénes van a ser los sujetos que se establecen en esta relación individual de trabajo? bueno pues los principales sujetos son el patrón y el trabajador son los sujetos más importantes dentro de esta relación y también puede existir intermediarios dentro de esta relación de trabajo recordemos que para acreditar una relación directa de la empresa basta con que se acredite la subordinación laboral y además la retribución o el pago de un salario estos son dos puntos muy importantes para poder acreditar una relación de trabajo más allá de que nosotros como empresa no expidamos o no tenemos un contrato individual con que el trabajador acredite la subordinación laboral y la retribución del pago de un salario eso ya es una relación individual ok entonces a veces los trabajadores están más preocupados por su contrato individual sin embargo esto también lo vamos a ver más adelante respecto a cargos exales a quien le va a corresponder o a quien más perjudica el no tener un contrato individual de trabajo es a las empresas ok entonces solamente como trabajadores para acreditar una relación laboral basta la subordinación y la retribución del pago de un salario ok quienes son los sujetos que intervienen en esta relación individual como se los dije el patrón y el trabajador y puede existir en algunos casos los intermediarios que establece la ley federal del trabajo que se va a entender como un trabajador bueno pues esto viene regulado en el artículo octavo y menciona que va a ser la persona física que presta a otra persona llámese recordemos que en empresas o patrones existen personas físicas o personas morales entonces el trabajador es la persona física que presta a una persona física o moral un trabajo personal subordinado a cambio de un salario ok esto nos establece como objeto de trabajo en su artículo 8 la ley de la materia ok ahora bien que es un trabajo bueno pues también está regulado en la ley federal y establece que va a ser toda actividad humana intelectual o material independientemente del grado de preparación requerido por cada profesión u oficio ok eso también viene contemplado que se va a entender como trabajo este en esta ley federal ahora bien que se va a entender como un patrón dentro de esta relación individual bueno pues esto viene fundamentado en el artículo y menciona el tron va a ser la persona física o moral que utilice los servicios de un de uno o varios trabajadores ok esto es lo que se va a entender como un patrón y bien y como se los mencioné puede existir en algunas empresas que existan intermediarios y esto sucede mucho en cuando son constructoras tal empresa requiere para realizar un edificio a ciertos trabajadores sin embargo contrata un intermediario para que él se encargue de contratar a los trabajadores directamente esto pues se hace con el fin de quizá no pagar una una prima por lo que corresponda a la seguridad social entonces sin embargo la ley también está regulada que existan intermediarios los patrones van a seguir siendo patrones y los intermediarios se van a unir a estos para el pago de las prestaciones de los trabajadores y que nos menciona la ley federal de trabajo que se va a entender como un intermediario bueno pues es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón ok esto viene regulado en el artículo 12 de la ley federal del trabajo entonces ya hablamos de cómo se acredita la relación individual de trabajo cuáles son los sujetos que intervienen ahora bien cómo se van a regular estas relaciones individuales de trabajo ahorita estamos en pura relación individual más adelante vamos a hablar de la colectiva la relación individual o cómo se va a regular esta es a través como se lo mencioné del contrato individual de trabajo esto es como nuestra acta de nacimiento pero en una relación individual esta regulación es a través del contrato individual de trabajo menciona la ley que se tiene que establecer por escrito y que se le debe de otorgar una copia al trabajador ahora bien qué debe de contener este este contrato individual de trabajo pues primero que nada como se los mencioné con el contrato individual de trabajo ya queda establecido la subversión y el salario cuáles son los datos que debe de contener el trato individual bueno pues viene fundamentado en el 25 y primero que nada debe de establecer datos generales de este trabajador como son el nombre y que ahorita vamos a ver por qué es tan importante tomar mucha atención a estos trabajos y para qué nos van a servir no solamente es para la relación individual sino que ahorita les voy a explicar cuál es la importancia de estos contratos ok ahora primero son los datos generales del trabajador llámese nacionalidad la edad el sexo el estado civil el RFC el domicilio del trabajador y del patrón esto principalmente viene en el contrato ahora bien se debe establecer cuál es la relación de trabajo si va a ser determinado por obra por tiempo indeterminado por temporada si se va a solicitar antes de iniciar quizá una capacitación inicial entonces todo el tipo que vamos a ver con el trabajador debe de estar establecido en el contrato individual de trabajo con el Perdón, creo que me fui un poquito. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿Sí me escuchan ahorita? Sí, sí la escucho. Estaba hablando de los contratos y estaba haciendo reforzamiento en el artículo 25. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ah, ok. Entonces, como les mencioné, primero son los datos generales. Entonces, posteriormente nos vamos con el tipo de relación. Por obra, tiempo determinado, por temporada, capacitación inicial, tiempo terminado y en su caso, como se lo mencioné, sí se va a solicitar una prioridad de prueba. Ok, posterior a eso se tienen que establecer los servicios que deban prestarse. Van a ser en general todas las características o cómo es que van a desempeñar el trabajador, el puesto para el que fue contratado. Se debe de estar con la mayor precisión posible. Ok, eso establece la ley federal. Ahora bien, se debe de establecer el lugar en donde se va a prestar el servicio. Ok, recordemos que ahora, y que ahorita lo vamos a abordar un poquito, también con esta regulación en el teletrabajo, pues tiene que quedar aún más establecido en dónde va a prestar este trabajador su servicio. Y también el trabajador va a poder decidir en qué domicilio. Puede ser que no sea en su casa y pueda ser en un domicilio distinto. Ok, sin embargo, en el contrato individual se debe de establecer el domicilio real donde se va a prestar. Se tiene que establecer cuál va a ser la duración de la jornada. Recordemos que existe una jornada diurna, nocturna o mixta. Entonces, debe de quedar bien establecido, quizá que no debe de sobrepasar de 48 horas esta jornada laboral. Y se puede especificar, ya sea que solamente va a ser una jornada diurna o se va a quedar establecido bien de qué horario a qué horario va a prestar servicios este trabajador. Ok, ahora bien, se debe de establecer la forma y el monto de salario, como se los mencioné en el capítulo anterior. Es importante que en esta parte quede establecida si se le va a pagar en efectivo al trabajador o si él autoriza que se le realice a través de una transferencia bancaria. Y entonces se deben establecer los datos varios de este trabajador. Y muy importante, y esto que tiene que ver con las cargas procesales que tenemos como empresa. Bueno, pues, mencionar, en el caso de que nuestra empresa esté expidiendo recibos de nómina a través de CFDI, bueno, pues, que el trabajador manifieste que acepta que sus recibos de nómina les sean enviados a su correo y se va a establecer una contraseña para que él pueda descargar estos recibos de nómina. Ok, esto es de vital importancia. ¿Por qué es de vital importancia? Bueno, pues, porque uno de los requisitos fundamentales dentro de los recibos de nómina es que los trabajadores o que los recibos de nómina se encuentren firmados por los trabajadores. Entonces, muchas de las situaciones y la mayoría de las empresas no cuentan con recibos de nómina firmados. Y eso, en un futuro, en caso de un juicio laboral, pues, no nos va a servir como prueba. Entonces, de esta forma evitamos que nuestros recibos de nómina tengan de tener validez ante una autoridad laboral. Ante las autoridades fiscales, si tienen valor, sin embargo, ante una autoridad laboral, si el trabajador no dejó establecido que acepta y además pone una contraseña para estos recibos de nómina, entonces no tiene valor y tendríamos que estar recabando la firma por parte del trabajador en cada uno de estos recibos digitales. Ok. Ahora bien, se debe establecer el día y el lugar de pago, es decir, si el trabajador gana de manera semanal, si es de manera quincenal. El lugar de pago, bueno, pues, ese se establece en dado caso que se le pague en efectivo. Si no, nuevamente se establece que se le va a realizar a través de una transferencia bancaria. Ahora bien, una también reforma y que también las autoridades laborales se van a encargar de supervisar, existen supervisores o inspectores del trabajo, se les conoce, que son aquellos que acudan a las empresas a vigilar que se están realizando de forma correcta estas relaciones individuales. Entonces, se debe de capacitar, es una capacitación a los trabajadores y eso debe de quedar establecido en este contrato individual de trabajo. Y la capacitación también va a entrar en el apartado de teletrabajo, ok, y que ahorita lo vamos a abordar. Sin embargo, debe de establecerse la capacitación dentro de estos contratos individuales. Y otras condiciones en los contratos, tiene que establecerse lo que son las prestaciones legales, como son las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la prima de antigüedad, el pago por concepto de prima dominical. La ley federal del trabajo nos establece los mínimos legales, pero quizá en algunas empresas existan prestaciones superiores a la ley. Un ejemplo de ellos es que, por ejemplo, en la ley se establece que por prima vacacional tienes derecho al 25% de tu salario. Puede que las empresas otorguen quizá un 40, un 30, no sé, algún ejemplo, ok. Entonces, en dado caso de que estén en prestaciones superiores, bueno, pues debe de quedar establecido en este contrato individual. Ok, ahora bien, se debe de establecer, que ya hablamos de eso, es la designación de beneficiarios para el pago de aquellas salarios y prestaciones que no haya cobrado el trabajador a su muerte. Y también establece que también se puede pagar esto cuando sea la desaparición derivada de un acto delincuencial. Pues en dado caso de que el trabajador se encuentre, o si el trabajador se encuentre en este supuesto de desaparición derivada de un acto delincuencial, bueno, pues también se le va a poder hacer el pago de esas prestaciones de vengadas a sus familiares. Ok, entonces esto viene fundamental en el artículo 25 y son las partes principales que debe de tener un contrato individual de trabajo. Y esto, ya hablamos de cuando se entiende una relación individual, qué sujetos intervienen en esta relación individual, cuál es, cómo se regula esta relación que es a través de este contrato individual, qué debe de contener el contrato individual. Ahora bien, en las relaciones individuales existen causales por las cuales se puede dejar, o pues se puede rescindir la relación laboral con los trabajadores. Pueden ser causales de rescisión, vamos a tocar esos tres temas, de por qué se puede suspender temporalmente la relación con los trabajadores, y la terminación con los trabajadores, son nuestros supuestos. Resesión, suspensión y terminación definitiva. Ok, ¿qué quiere decir la rescisión laboral? Bueno, pues la rescisión laboral es cuando se da por terminada esta relación antes de la fecha estipulada. ¿Por qué? Bueno, pues porque el trabajador realizó alguna de las actividades o de las mencionadas en este artículo 47. Ok, esto es muy importante para el área de recursos humanos porque creo que es lo que más nos falla. ¿Cuándo vamos a dar de baja a un trabajador? Muchas áreas de recursos humanos, y no sé si ustedes quieran compartirme tanto de eso, ocurre que levantamos actas administrativas. ¿Qué peso tiene un acta administrativa? Bueno, sí tiene un peso cuando existe un reglamento interior del trabajo. Pero ojo, no solo que exista este reglamento interior en la empresa, sino que este reglamento lo conozca el trabajador, y además esté presentado ante la autoridad correspondiente. Llámese Junta de Conciliación, llámese Tribunal Laboral. Ok, entonces, si la empresa cuenta con este reglamento, y está depositado ante la autoridad correspondiente, entonces, y en él se habla de un acta administrativa, bueno, pues en esos casos sí tiene peso un acta administrativa. Sin embargo, cuando no existe ninguna de estos supuestos, entonces las actas administrativas no tienen un peso. Si los ocupamos en el área de recursos humanos, quizá para controlar un poquito a los trabajadores, sin embargo, no tiene un peso jurídico. Si no está depositado ante la autoridad correspondiente. Ok, ahora bien, ¿cuáles son las causales por las cuales se puede rescindir a un trabajador? ¿Qué quiere decir rescindir? Bueno, que en este supuesto no se debe de pagar una indemnización al trabajador, porque se entiende que es un despido justificado, porque está en alguna de estas causales. Entonces, no se le paga una indemnización, se le pagas simplemente las prestaciones que ya devengó, como son los salarios, las vacaciones proporcionales, prima vacacional, y nada. Ok, entonces, solamente es lo único que se le va a pagar si el despido es justificado. Ok, ¿cuáles son estos supuestos en los cuales se puede rescindir la relación laboral? Primero que nada, es el engaño. Es decir, que el trabajador mencionó que gozaba con ciertas, o estableció que tenía ciertas aptitudes, y que contaba quizá con todos los documentos necesarios, vamos a hablar que contratamos a un abogado para el área jurídica. Ok, entonces el manifesto que conocía todo, que tenía cédula y todo. Llega el momento de la contratación, y dice, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó mi cédula profesional, pero sí la tengo. Por X o Y razón, lo aceptamos. Y a la forma, al momento de desempeñarse, pues nos damos cuenta que no reúne las aptitudes que él mencionó, y que hasta el momento no nos ha entregado esa documentación. Ok, entonces, el hecho de que el trabajador engañe al patrón es una causal de rescisión. Ok, ahora bien, ¿cuál es otra causa de rescisión? Bueno, pues lo que se le conoce como las faltas de probidad u honradez, primero que nada durante los labores. Entonces, si el trabajador durante sus labores realiza actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra, pero no solo contra el patrón, sino además contra, la ley establece, no solo contra el patrón, sino además contra sus familiares, o en contra del personal administrativo de la empresa, bueno, pues este puede ser una causal de rescisión. Ok, las faltas de probidad u honradez. Lo mismo establece que son faltas de probidad u honradez, pero contra alguno de sus compañeros, y por ende se establece o altera la disciplina del lugar o del centro de trabajo, pues también esa es una causal de rescisión. Primero que nada, faltas de probidad u honradez contra el patrón, contra sus familiares, y contra el área administrativa. Posteriormente, también faltas de probidad u honradez en contra de sus compañeros, y que esto altere la disciplina del centro de trabajo. Ok. Ahora bien, lo mismo, y también la ley lo regula, que sean estos mismos actos de falta de probidad u honradez, pero fuera, además de dentro del centro de trabajo, también puede suceder fuera del servicio. Ok, entonces si realiza actos, igual, contra el patrón, familiares, pero fuera ya del centro de trabajo, también puede ser una causal de rescisión. Ok. Otra cosa muy importante, es que el trabajador ocasione daños a, ya sea a la empresa en general, o a los instrumentos que se le presta. Ok. Entonces, si ocurren algunos de estos daños, ya sea por negligencia, por descuido, por cualquier situación, bueno, pues también esto es una causal de rescisión justificada. Ok. También existe lo que se le conoce como los actos inmorales. Esta también es una causal de rescisión. Es decir, que el trabajador realice actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Entonces, si detectamos que un trabajador está realizando estos actos inmorales, bueno, pues también se puede justificar el por qué ha sido despedido de la empresa. Ok. También un punto importante y que también es importante que las empresas contemos con ello, es un contrato de confidencialidad. Entonces, si el trabajador viola esta confidencialidad, también es una causal de rescisión. Y la más conocida por todos son las faltas de asistencia. Pero, ojo, tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días. Esto es una cuestión muy importante. Que tiene que ser más de tres faltas, se entiende más de tres faltas cuando ya son cuatro, y que estas hayan sido dentro del periodo de 30 días. Ok. Si dentro del periodo de 30 días solamente faltó dos días y no justificó esa falta, y posteriormente en otro periodo de 30 días, bueno, pues en esa cuestión no puede ser justificada. Tiene que ser más de tres faltas en el periodo de 30 días. Y que, obvio, no estén justificadas o que no se haya pedido la autorización del patrón. Entonces, esa también es una causal de rescisión. Otra cosa, pues, es la desobediencia que el trabajador no... Licencia, ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí, dígame. Bueno, ahí en el cuento que acaba de tocar solamente me gustaría aportar que hay veces que como reclutadores o recursos humanos se confunde y me ha tocado verlo porque las tres faltas las consideran en el periodo del mes que va corriendo. Y tengo entendido que es a partir de la primera falta que hace el empleado. Es correcto, es correcto. Ajá. Sí, no se entiende como periodo de 30 días el hecho del primero de enero al 30 de enero. No. El periodo exactamente como bien lo menciona la licenciada es desde el momento que detectamos la primera falta desde ese momento empieza a correr el término de 30 días. Sí, posterior a esa primera falta tiene tres más, ok, queda rescindida la relación laboral. Y ahorita vamos a hablar cómo es que se debe de realizar esta rescisión. Muchas gracias por su aporte, licenciada. No, de que me desconecto tantito regreso con usted. Muchas gracias. Sí, sí. Y otra cuestión dentro de causales de rescisión es como se los mencioné la desobediencia es decir que el trabajador desobedezca ya sea directamente al patrón o a sus representantes. Eso también es una causal de rescisión. Ahora bien puede ser también como ya los mencioné la falta de documentos. La ley nos establece un periodo máximo de dos meses como se los menciona en el supuesto contratamos a un licenciado en derecho para el área jurídica en el momento de la contratación quizá no nos exhibe la cédula profesional el título la cuestión que acredite esa capacidad y nos menciona la ley que cuenta con dos meses para poderlo exhibir. Si dentro de ese periodo no lo exhibe entonces se puede rescindir la relación laboral. Esta es una cuestión muy importante que tiene hasta dos meses para poder exhibir ese documento que le acredite su título tiene dos meses y si no posterior a eso se rescinde la relación laboral. Y ahora bien esto también es algo muy importante que tenemos que aprender en el área de recursos humanos. recordemos que si el área de recursos humanos está bien capacitada y no es necesario ser quizá licenciado en derecho sino tener esta capacidad de permitir que a nuestro a la empresa no tenga más problemas en el área laboral entonces es importante conocer este punto para así poder realizar o permitir que las empresas tengan bases para rescindir a un trabajador y que esta rescisión se haga de la mejor manera de manera correcta y así evitar gastos posteriores a la empresa. Entonces creo que es algo muy importante que debemos de conocer en el área de recursos humanos. Ahora bien ya detectamos que los trabajadores incurrieron en alguna causal de rescisión bueno ahora que prosigue bueno pues la ley federal del trabajo establece que se debe de hacer entrega de un aviso de rescisión ok que debe de contener o que es este aviso de rescisión bueno pues prácticamente es manifestar cuáles son las conductas que realizó el trabajador y que están motivando a esta terminación anticipada y obvio y como parte fundamental son las fechas en que se cometieron ¿por qué? bueno pues porque también existe prescripción para un aviso de rescisión entonces no puedes decir ah pero es que hace dos años cometiste tal falta no o sea tienes un término de prescripción para poder presentar este aviso de rescisión y existen dos formas o sea ya que levantamos este aviso de rescisión se le entrega directamente al trabajador y ojo si el trabajador se niega a aceptar este aviso de rescisión bueno pues se inicia un procedimiento para procesal como en el caso de la insumisión al arbitraje es un procedimiento para procesal en el que solicitamos solicitemos perdón a la autoridad correspondiente que se encargue de notificar al trabajador de esta rescisión ok y el tribunal obviamente va a notificar al trabajador de la decisión que está tomando la empresa entonces son estas dos directamente el trabajador si el trabajador se niega bueno pues se tiene que ir directamente ante el tribunal correspondiente pero ojo algo muy importante aquí es que debemos de contar con pruebas y que estas pruebas tengan peso ante la ley ok porque no es tan fácil realizar un aviso de rescisión sino que lo debemos de hacer de manera correcta y obviamente como se los mencioné si vamos a rescindir la relación laboral por faltas injustificadas por faltas injustificadas pues entonces debemos de contar quizá con las listas de asistencia ok y que estas listas de asistencia estén firmadas por el trabajador recordemos que actualmente las listas de asistencia se realizan en algunos establecimientos con la huella digital pero para eso también existe un procedimiento que establece la ley no solamente es que ya cuenta con la huella sino que se deben de imprimir esos reportes de lista de asistencia y deben de ir firmados por el trabajador ok entonces realizar un aviso de rescisión es muy importante y la que recordamos más bien lo que recomendamos los abogados es que no se realice el aviso de rescisión porque si no lo sabemos realizar bien pues esto perjudica en un procedimiento laboral sin embargo si el personal está capacitado de cómo realizar este aviso de rescisión bueno pues entonces si lo realizas pero reúne las pruebas con las que vas a justificar el tipo de la causal si es el engaño bueno pues oye pues cuento con toda la carpeta del trabajador aquí en el documento donde estoy revisando todo lo que él trajo pues aparece que no tiene el título y aquí está la firma del trabajador en la que se hizo responsable que hasta el momento no exhibe su cédula profesional ok bueno ese ya es un documento que me va permitir rescindir la relación laboral pero este y además que está firmada y a través esta causa de la rescisión pues va a ser el engaño ¿por qué? pues porque no contó con los documentos necesarios para acreditar su puesto ok entonces realizar este aviso de rescisión pero muy importante acompañar las pruebas primero las documentales y posteriormente son pruebas de testigos esto también es importante que existan testigos para que pues digan oye si yo estaba en el momento en el que se le rescindió y el trabajador no quiso aceptar el aviso de rescisión ok entonces es importante primero documentales y que estén apegadas a la ley y posterior que existan testigos ok y estas son las causales de rescisión vienen fundamentales en el artículo 47 y para que tenga validez se tiene que hacer un aviso de rescisión cuando se acredita la causal del artículo 47 no se debe de pagar indemnización solamente las las partes proporcionales de las prestaciones de vengadas vacaciones prima vacacional aguinaldo salarios de vengados ok solamente estas situaciones ahora bien vámonos con causales de suspensión ok ya hablamos de las causales de rescisión ah no perdón perdón antes de las causales de rescisión recordemos que puede rescindir la relación laboral no solamente el patrón ok sino el trabajador también puede rescindir esta relación laboral con la empresa ok es decir que el trabajador también cuenta con toda una serie de causales por las cuales puede decir oye sabes que ya no voy a trabajar aquí porque el patrón mira no cumplió con esto la primera de ellas y viene fundamental en el artículo 51 es igualmente el engaño pero ahora el engaño por parte de el el patrón ok que quiere decir esto que a lo mejor se le prometió un salario mayor que iba a tener una oficina establecida en tal lugar o sea varias situaciones que se van a desprender de donde pues del contrato individual entonces si la empresa engañó a este a este trabajador bueno pues él también puede acudir ante la autoridad correspondiente y puede solicitar la rescisión del contrato individual de trabajo sin embargo si el trabajador acredita esta rescisión se le debe de pagar ahora pero el artículo 50 a ver denme un segundito por favor por favor de la Discúlpenme. Ya, discúlpenme. Entonces, estábamos en que el trabajador también puede rescindir la relación. Primero es el engaño. Si la empresa o quizá el sindicato que lo contrató, le estableció condiciones mayores o superiores y resultó que no fue lo correcto. Entonces, en esa cuestión de engaño, también yo, patrón, yo trabajador, puedo rescindir la relación laboral. Ahora bien, ¿cuál es otra causal? Bueno, pues al igual que el patrón, también el trabajador puede ser por faltas de probidad u honradez. Ya sea, dentro del servicio o fuera del servicio. Son dos cuestiones. Faltas de probidad de honradez dentro del servicio o fuera del servicio. ¿Ok? Como lo observamos, pueden ser actos de violencia, amenazas, infurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros. Menciona la ley federal del trabajo. Ok, entonces, si el trabajador menciona estas faltas de probidad u honradez y las acredita ante la autoridad correspondiente, entonces se le debe de pagar la indemnización del artículo 50. ¿Qué es la indemnización del artículo 50? Bueno, pues establece que además de la indemnización de tres meses de salario, se le debe de pagar una indemnización. Esto es dependiendo el tipo de relación que se tenga. Si es una relación por tiempo determinado menor a un año, se le debe de pagar el importe de seis meses de salario. Si es una relación de trabajo por tiempo determinado mayor a un año, bueno, pues el primer año se le pagan seis meses y los posteriores se les paga 20 días por año y solamente la parte proporcional. Vamos a suponer que un trabajador laboró un año y dos meses, bueno, el primer año se le pagan seis meses de su salario y los dos meses posteriores, si corresponde por un año 20 días, pues se les paga la parte proporcional por esos dos meses. ¿Ok? Y ahora bien, si la relación fue por tiempo indeterminado, pues menciona la ley que se le paga lo que se le conoce como 20 días por año. ¿Ok? Solamente cuando el trabajador acredite esta rescisión laboral en base a las fundamentadas en el artículo 51. ¿Ok? Indemnización de tres meses más los 20 días de salario en su caso o dependiendo el tipo de relación que tenga con la empresa. ¿Ok? Y además, se debe de pagar obviamente las prestaciones que ya devengó este trabajador. ¿Ok? Ok. Ahora bien, ¿cuál es otra causal por la que puede rescindir la relación laboral este trabajador? Bueno, pues puede ser por la reducción de salario. Este es algo muy importante y más cuando se expiden recibos de nómina por parte de las empresas. Si primero le estás pagando $6,000 quincenal y posteriormente sus recibos son de $5,000, unos de $4,000 o así posteriormente. Entonces, él también puede rescindir la relación laboral por esta reducción a su salario. Y obviamente, ¿cómo lo acredita? Pues con estos recibos de nómina. ¿Ok? ¿Cuál es otra causal por la que se puede rescindir la relación por parte del trabajador? Dice que puede ser el perjuicio en materiales y esto también ahorita lo vamos a ver en obligaciones que tienen los trabajadores. Que si, por ejemplo, algunos trabajadores llevan herramientas de trabajo al establecimiento, al centro laboral y una obligación del patrón es establecer un lugar donde se van a guardar dichas herramientas de trabajo que fueron solicitadas por el patrón. No es yo, trabajador, voy y las llevo y te tienes que hacer responsable. No, si fueron solicitadas para mejorar su desempeño, pues yo, patrón, tengo que establecer un lugar para que pueda guardar sus materiales. Entonces, en dado caso de que se le ocasione un daño a las herramientas de trabajo de este trabajador, también puede ser una causal de rescisión. ¿Ok? Faltas de condiciones higiénicas. Eso también puede ser una causal de rescisión por parte del trabajador. Que diga, oye, yo me encargo de, no sé, soy herrero. Y no se me dan las herramientas necesarias como es los visores, no sé, cualquier situación que necesiten los trabajadores. Tú no me estás cubriendo de eso, o quizá unas botas de casquillo, todo lo que necesite. Si tú, patrón, no me estás previniendo estas, o de higiene, muchos de los que me huelen cuestiones peligrosas, también si no se les da estas condiciones higiénicas, o estás laborando en un lugar donde está todo el tiempo sucio, todo este tipo de situaciones. Entonces, yo también, trabajador, puedo rescindir esta relación laboral, y si lo acredito ante la autoridad correspondiente, me pagas la indemnización del artículo 50, de la que ya hablamos, qué corresponde, o qué prestaciones se deben de pagar en estos supuestos. ¿Ok? Las faltas de medidas de seguridad también es cuestión muy importante. Esto pasa mucho en las empresas de transporte, ¿ok? Que entran y salen tractos y con sus remolques, y no existe quizá un área especificada, y esto me pasó a mí, por ejemplo, en una empresa, la que las oficinas están hasta el fondo, al principio están todos los tractocamiones, entonces, no se establece un lugar por donde deban de pasar todos los empleados, sin embargo, sabemos que la capacidad de visión a veces de los operadores no alcanza a ver a cuestiones bajitas. Entonces, si no se establece esa medida, pues se pueden ocasionar muchos accidentes, la vida, riesgos de trabajo, entonces, si no se está optando por esas medidas de seguridad, este es un supuesto, pueden existir miles, pero si no se están adoptando estas medidas de seguridad dentro de las empresas, y para eso existen las comisiones, existen dentro de las empresas varias comisiones, y una de ellas son las comisiones de seguridad y higiene, que se deben de encargar de todas estas situaciones. Entonces, si yo, trabajador, detecto que no hay medidas de seguridad, entonces, también puedo rescindir la relación laboral. Y, obviamente, tengo que acreditarla ante la autoridad correspondiente, ¿ok? Y otra cuestión es que yo, trabajador, estoy sintiendo que están atentando contra mi dignidad, ¿ok? Esta es una cuestión muy importante, porque si el trabajador recibe constantemente cuestiones deplorables para él, entonces, en esta cuestión, él también puede rescindir la relación siempre que sienta que su dignidad está siendo sometida, ¿ok? También puede él acudir ante la autoridad correspondiente y solicitar la rescisión de la relación de trabajo. Y, ojo, recordemos, el trabajador cuenta con una prescripción que es de 30 días, desde el momento que ocurrió la causal, desde ese momento cuenta con 30 días para separarse del empleo y poder acudir ante la autoridad correspondiente a realizar su demanda por causal de rescisión, ¿ok? ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Y, si no, vámonos con las causales de suspensión. Ya hablamos, estamos, recordemos que ahorita todavía estamos en las relaciones individuales. Ahora, ¿cuáles son las causales de suspensión? ¿Cuáles son las causales de suspensión? Bueno, estas vienen fundamentadas en el artículo 42 y nos habla de la suspensión temporal. ¿Cuándo va a existir una suspensión temporal? Bueno, pues, por la enfermedad contagiosa del trabajador. Entonces, en esa cuestión, sí, el trabajador, vamos a suponer que le dio, no sé, oye, no sé, alguna enfermedad que pueda contagiar a los demás. Viruela, vamos a suponer, ¿ok? Entonces, se va a entender suspendida esta relación de trabajo, ¿ok? Por esta enfermedad que está sufriendo el trabajador. Otra cuestión puede ser la incapacidad temporal, puede ser la prisión preventiva del trabajador, pero seguida de una sentencia absolutoria. El arresto del trabajador, vamos a suponer que fue ingresado al torito, ¿ok? Entonces, en esta cuestión, pues, entiende, no puede acudir a sus labores, entonces, es una suspensión temporal. Y la falta, como ya la mencionamos, la falta de documentos que exijan las leyes, es decir, como lo hablamos en el capítulo anterior, no exigió su cédula. Bueno, pues, cuenta con dos meses para poder exhibir esta cédula. Y, si no la exhiben estos dos meses, bueno, pues, se entiende una suspensión temporal. Si de plano no la exhibe, bueno, pues, puede ser una terminación laboral. Pero, sin embargo, cuenta con estos dos meses y puede estar en stand-by esta relación laboral. ¿Ok? Entonces, esa puede ser una causal de suspensión temporal. Nos habla que otra causal de suspensión temporal, es decir, si contratamos a un trabajador por temporada, bueno, pues, termina la temporada, entonces, está en suspensión temporal hasta que inicie... Quizá esto que sucede mucho con los trabajadores de diciembre. Perdón. Se les contrata por ese periodo. Posterior a la temporada, bueno, pues, ya dejas de trabajar. Está en suspensión. ¿Hasta cuándo? Pues, hasta que vuelva a haber otra vez esos meses fuertes de la empresa. ¿Ok? Entonces, también es una suspensión temporal. Y otra que tiene que ver con reforma es con las cuestiones de licencia que marca el artículo 140 bis. ¿Qué tiene que ver este artículo 140 bis? Bueno, que también se les puede otorgar licencia a todos aquellos trabajadores que cuenten con niños con cáncer. ¿Ok? Entonces, también existen licencias y se puede suspender la relación laboral para que este trabajador pueda atender. Sabemos los procedimientos de las personas que sufren de cáncer. Entonces, también si vas a atender esta cuestión, se puede realizar una suspensión temporal. ¿Ok? Entonces, estas son las cuestiones que nos marca el artículo 42 como suspensión temporal. Ahora, vamos con las causales de terminación. La primera de ellas es el mutuo consentimiento de las partes. En mutuo consentimiento existen dos formas. Puede ser el convenio del que ya hablamos anteriormente, que se permite que sea un convenio privado. O un convenio presentado ante la autoridad correspondiente. O puede ser la renuncia del trabajador. Entonces, esas dos formas dan por terminar la relación de trabajo. La renuncia y el convenio. Es el mutuo consentimiento. Obviamente, pues, la muerte del trabajador desde ese momento se entiende por terminar la relación laboral. Y ya mencionamos qué procedimiento se debe agotar para pagar a las personas que se consideren que tienen derecho a esas prestaciones delengadas por el trabajador. Otra causal de terminación, pues, si se contrató a un trabajador por obra, pues, al momento de que se termine la obra, bueno, pues, entiende que terminó la relación laboral. Aquí también nos menciona la incapacidad física o mental o inhabilidad del trabajador. Sin embargo, aquí hay dos supuestos. Puede ser que se le pague al trabajador una indemnización. O en su caso, si se permite, se puede desempeñar este trabajador en algún otro puesto que esté libre. Es decir, no sé, no sé, algún puesto en el que esto permitió. Quizá a lo mejor el que se haya cortado una mano. Y eso ya no le permite. Si ya se dedicaba a la computadora y ya no se le permite quizá realizar esta forma, bueno, pues, a lo mejor puedo yo, empresa, adoptar otro puesto en el que sí pueda, atendiendo a sus posibilidades, en el que sí pueda desempeñarse en otra área. ¿Ok? Entonces, puede ser que si esa incapacidad yo no le permite dentro de la empresa desempeñarse en el puesto que tenía, bueno, pues, entonces entiende por terminada. O yo, empresa, puedo ponerte en otro puesto atendiendo a las capacidades que ahora tienes. ¿Ok? Y, este, esas son las causales de terminación. Ahora bien, con esto terminamos de las relaciones individuales. Ahora vámonos a las relaciones colectivas. Bueno, pues, estas relaciones colectivas vienen fundamentadas en el título séptimo de la Ley Federal de Trabajo, en el que se reconocen las relaciones colectivas, se reconoce la posibilidad de una coalición o de un sindicato dentro de la empresa. ¿Qué es una coalición? Bueno, pues, menciona la ley en el artículo 355, que es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. ¿Qué es el sindicato? Bueno, pues, es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Ok? Esto viene regulado en las relaciones colectivas. ¿Quiénes son? ¿Cómo se van a regular las relaciones colectivas? Bueno, pues, a diferencia de las relaciones individuales, que solamente los sujetos que intervienen es el trabajador y el patrón, en estas relaciones colectivas lo entienden, o los sujetos que intervienen es el patrón y el sindicato. El sindicato, pues, obviamente es todo el gremio de trabajadores. Entonces, esos son los sujetos que intervienen. ¿Quién me va a regular? En las relaciones individuales hablamos de un contrato individual de trabajo. En las relaciones colectivas hablamos de un contrato colectivo de trabajo. Esto viene fundamentado en el artículo 386. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué debe de contener este contrato colectivo? Bueno, pues, viene fundamentado en el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo y nos establece que primero se debe de establecer nombres y domicilios de los contratantes. La empresa, obviamente, con la que se va a celebrar este contrato colectivo. La duración, quizá puede ser un contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Las jornadas de trabajo. Por lo regular, en los contratos colectivos de trabajo se establecen, o como bien lo mencioné, es para el mejoramiento y defensa de sus intereses, se establecen a veces prestaciones extralegales. Quizá un bono por el día de la madre, por el día del padre. Casi el contrato colectivo, el beneficio del contrato colectivo, es que se tienen prestaciones superiores a las de la ley. ¿Ok? Entonces, se tienen que establecer las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios. Igualmente, se tienen que establecer cláusulas de capacitación o adiestramiento. ¿Y cómo es que se van a llevar estas disposiciones de capacitación o adiestramiento? Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones. Como les mencioné, dentro de las empresas existen comisiones para un reglamento interior de trabajo, para la comisión de seguridad e higiene. Entonces, en este contrato colectivo se puede establecer cómo es que se van a integrar estas comisiones. Pueden existir otras comisiones más. Y las demás estipulaciones que convengan las partes. ¿Ok? Algo importante que nos menciona la ley federal de trabajo es que estos contratos colectivos no pueden contener cláusula de exclusión, es decir, por separación. Es decir, yo trabajador, digo, ¿sabes qué? Ya no quiero pertenecer. Y recordemos que esto es una reforma laboral en la que se mencionó que se establece que los trabajadores, por medio de un escrito, van a decidir si ya no quieren que se les descuenten las putas sindicales. Entonces, no se puede establecer en un contato colectivo esta cláusula de exclusión. En el que yo trabajador, digo, ¿sabes qué? Ya no quiero pertenecer al sindicato. Ah, ok. Y el sindicato, digo, ah, ok. Ya no quiero estar en el sindicato. Bueno, pues eso también es una rescisión de tu contrato laboral. ¿Ok? Entonces, esas condiciones o esa cláusula no puede estar establecida en un contrato colectivo de trabajo. No el hecho de que ya no quiera estar en el sindicato, quiere decir que ya no laboro para la empresa. Ahora bien, ya hablamos de la suspensión individual. Individual, pues yo solamente trabajador. Ahora, ¿cuándo es una suspensión temporal, pero de manera colectiva? Nos menciona la ley primero que es la fuerza mayor o el caso fortuito. Nos menciona que es la falta de materia prima, no imputable patrón. El exceso de producción, quizá la empresa exactamente produció de más. Entonces, voy a suspenderse tantito a ti, trabajador, o a ustedes, o a todo un área. Puede ser que sea suspensión general o solamente a un área. Voy a suspenderte temporalmente a ti, área de, no sé, a la que se encargaba de realizar alguna situación. En lo que, porque ya tengo exceso de producción, entonces te suspendo tantito. Y ya que venda esta materia prima, bueno, otra vez ya inicias. ¿Ok? Entonces, en esas cuestiones se puede realizar una suspensión. ¿Ok? La incosteabilidad de naturaleza temporal. Es decir, oye, ya no está haciendo negocio esto. ¿Ok? Gasto más que lo que realmente estoy recibiendo. Entonces, por este momento voy a suspender tantito la relación laboral. En lo que veo, sí vuelve a hacer negocio esta empresa. ¿Ok? La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución. La falta de administración por parte del Estado. Y lo que estamos viviendo ahorita, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Eso también va a ser una suspensión temporal de la relación, la colectiva del trabajo. Recordemos que esas ya son colectivas. Es decir, que involucran a todos los trabajadores o a parte de ellos. Ojo. Pero esta suspensión temporal no puede ser de manera que el patrón diga, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo exceso de producción, voy a suspender. No. Debe de existir una autorización por parte de la autoridad correspondiente. No yo de manera arbitraria puedo decir, voy a suspender por dicha situación. No. Debe de existir la autorización y en base si la aprueba o no la aprueba la autoridad correspondiente. Entonces, sí suspendo la relación colectiva. Si no existe una autorización, no se puede suspender la relación. Sin embargo, existe un caso de excepción, que es el de casos de contingencia sanitaria. En ese caso, no se necesita la autorización por parte de la autoridad. ¿Ok? Ahora, no se requiere aprobación en los casos de contingencia. Ahora vámonos con causas de terminación de las relaciones de trabajo. Colectivas. Estamos hablando de colectivas. Puede ser, como lo mencionamos, la fuerza mayor o el caso partuito. Vamos a suponer un temblor en el que se cayó todo el centro laboral. Bueno, pues en esos casos, entonces, se entiende la terminación de la relación laboral. La inconstitucionalidad notoria. Lo mismo. Esto ya no está siendo negocio. Entonces, se va a dar por terminada la relación laboral. El agotamiento de la materia, objeto de una industria extractiva. Vamos a hablar de una mina en la que se realizó la excavación. Y, sin embargo, ya no estamos obteniendo nada de esta mina. Entonces, se termina la relación de trabajo. Nos menciona que el concurso o la quiebra legalmente declarado. Estos son los causas de terminación. Sin embargo, como se los menciona, lo mismo que la suspensión temporal. Esto tiene que ser autorizado por la autoridad correspondiente. Llámese junta, llámese tribunal. Si no está autorizado, entonces, la terminación no puede realizarse o no es válida. Tiene que existir de por medio esta autorización por parte de las autoridades correspondientes. Y, con esto, hemos terminado nuestro segundo tema. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ya hablamos de reformas laborales. Ya hablamos de las relaciones individuales. Que hablamos de una relación individual, se entiende, entre el patrón y el trabajador. Hablamos de una relación colectiva. Que se entiende entre el sindicato y los patrones. Hablamos de causales de rescisión. Hablamos de causales de suspensión. Y terminación en los dos aspectos. ¿Ok? Vámonos ahora con las obligaciones obrero patronales. ¿Cuáles son las obligaciones que va a tener primeramente el patrón hacia con sus empleados? Nos habla que, primero que nada, pagar a sus trabajadores el salario e indemnizaciones correspondientes. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues, en el caso de una rescisión, si se acredita, bueno, pues, tengo que pagar la indemnización del artículo 50. Si estoy despidiendo injustificadamente, bueno, pues, la indemnización de los tres meses de salario. Entonces, esta es una obligación del patrón. Otra cuestión es proporcionar los instrumentos para la ejecución del trabajo. Como se los mencioné anteriormente, si yo me voy a dedicar a excavar en una mina, oye, pues, tienes que proporcionarme todos esos instrumentos. ¿Ok? Es una obligación. Los uniformes, todo ese tipo de situaciones. La computadora en la que voy a desempeñar mi servicio. Todas estas situaciones se deben de establecer o es una obligación de los patrones. Como se los mencioné, y un punto muy importante es el proporcionar un lugar para guarda. Es decir, si yo a ti, trabajador, te estoy solicitando que traigas cierta herramienta para que desempeñes tu servicio. ¿Ok? Bueno, pues, tú me tienes, como patrón, tienes la obligación de proporcionarme un lugar donde los voy a dejar y que van a estar seguros. ¿Ok? Esta también es una obligación muy importante que a veces las empresas consideran que no deben de realizarse. Pero si lo estás solicitando tú al trabajador, entonces tu obligación es otorgarle un lugar seguro para guardarlas o resguardarlas. Algo muy importante es expedir constancias laborales. Eso también es una obligación. Ojo, aquí existe como una maña de la Ley Federal del Trabajo y la que muchas veces en una demanda se excusan los abogados patronalistas. Es decir, que menciona que las constancias laborales se expiden siempre y cuando el trabajador lo solicite. ¿Ok? Entonces, si no la solicita, pues no es mi obligación. Pero sí se deben de expedir constancias laborales. Y también una constancia de recomendación. ¿Ok? Entonces, esa es mi obligación como patrón. Ahora bien, también puede ser, en lo que mencionamos y que tiene que venir establecido en el contrato individual, es el realizar capacitación a los trabajadores. ¿Ok? Esa es una obligación, la capacitación. Otra cuestión, y que es una causal, como se lo mencionamos, causal de rescisión, es que debe de establecer normas de seguridad y medio ambiente. Eso, en cuestión de medio ambiente, como se lo mencioné, existen inspectores del trabajo que se van a encargar de supervisar dicha situación. Y cuestiones de seguridad, bueno, pues, como lo mencionamos, una causal de rescisión es que el trabajador pueda rescindir porque no existen esas medidas de seguridad. Y aquí se recalca nuevamente que es tú, como patrón, tienes la obligación de adoptar esas medidas de seguridad para evitar accidentes a tus trabajadores. Algo muy importante también es la publicidad, es tu obligación como patrón. La publicidad, si tienes reglamento interior de trabajo, que en un lugar visible está el reglamento, ¿para qué? Y muchas veces sucede así, los trabajadores ni siquiera conocen el reglamento interior. ¿No? Más de tres faltas es igual al descuento de un salario, vamos a suponer, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera conocen el reglamento interior. También es importante que quizá desde la contratación se le haga firmar el reglamento interior de trabajo. Sin embargo, establece la ley federal de trabajo que tú, como patrón, tienes la obligación de hacerlo público, en un lugar donde sea visible. Y no solamente el reglamento interior, también son las, quizá las normas oficiales, como ahora que fue lo de, o que está haciendo lo de esta pandemia. Bueno, pues en un lugar visible se tiene que realizar toda esta publicidad para las medidas de higiene, el lavado de manos, el como desinfectar quizá todo el equipo. Todo ese tipo de medidas de higiene es tu obligación como patrón establecer toda esta publicidad. También cumplir con las disposiciones en caso de emergencia sanitaria, como ahorita que están suspendidas algunas actividades, por ejemplo, lo que más son las escuelas. Entonces, es tu obligación cumplir con estas disposiciones oficiales. Si tú haces que los trabajadores que no son actividades esenciales se presenten a tu centro de trabajo, bueno, pues estás incurriendo en alguna multa. ¿Ok? Entonces, la obligación de el patrón es cumplir con estas disposiciones oficiales. También otra obligación es el descuento o las deducciones sindicales. Y que esto ya lo mencionamos, el trabajador puede decidir por escrito que ya no se le descuente la cuota sindical. Pero si no, tú como patrón tienes la obligación de realizar esos descuentos de cuotas sindicales. Lo mismo pasa para realizar... Recordemos que el artículo 110 nos menciona cuáles son las deducciones que pueden o que están permitidas al salario. Otra deducción es si el trabajador está en una caja de ahorro. Bueno, pues tu patrón tienes la obligación de el descuento de esa caja de ahorro. Pero, obviamente, y que esta es la principal de todas, en el caso de existir un escrito por parte de la autoridad correspondiente en el que solicite la deducción de las pensiones alimenticias, pues tu patrón tienes la obligación de deducir esa pensión alimenticia. Y otra obligación importantísima y que es algo que este nuevo gobierno está pegándole durísimo es las inspecciones de trabajo. Entonces, tú como patrón tienes la obligación de permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo. Tanto como ya lo mencionamos y que ahora se lo vamos a remarcar todavía en todo esto de la nueva edición del teletrabajo. También tú tienes otras obligaciones y tienes que permitir que los inspectores de trabajo realicen esas observaciones. Entonces, los patrónes no se pueden oponer ante esa inspección, sino que es tu obligación permitir que los inspectores de trabajo revisen, que estés cumpliendo con las medidas de seguridad y higiene, que estés respetando el salario de los trabajadores de home office, todo este tipo de situaciones, es obligación de los patrones. Como se los mencioné, es también ahora obligación de los patrones afiliar al FONACOT a sus trabajadores. ¿Para qué? Pues para que se les permita gozar de esos créditos que otorga el FONACOT. Y, obviamente, tu obligación es también descontar, antes que otra institución, descontar el concepto por el pago del FONACOT en caso de que el trabajador cuente con esta prestación. Esta obligación, primero afiliarlo al FONACOT y después realizar el descuento de este concepto. Este descuento es primero que otras instituciones. No de la pensión alimenticia, sino otras instituciones crediticias. Entonces, establece la ley que el primero al que debes de realizar el descuento es para el FONACOT. Otra cuestión importante ahora son también tu obligación, más allá de la obligación para lo que tienen derecho las mujeres embarazadas, también es para la licencia de paternidad. Recordemos que la licencia de paternidad otorga un permiso de cinco días laborables con goce de suelda. Entonces, es tu obligación otorgar esa licencia de paternidad. Quizá en tu reglamento interior de trabajo vas a establecer cómo o con qué tiempo de anticipación se debe de solicitar esta licencia de paternidad. Ahora bien, otra obligación de los patrones es la integración de comisiones. Como se los mencioné, hay comisiones para seguridad de higiene, para el reglamento interior de trabajo. Existen varias comisiones. Se pueden establecer en el contrato colectivo o ya vienen establecidas en la ley. Para capacitación y distramiento también existen comisiones. Entonces, es tu obligación como patrón establecer esas comisiones. Y otra obligación es entregar copia, en caso de que exista sindicato, entregar copia del contrato colectivo a los trabajadores. Entonces, básicamente esas son las obligaciones patronales. Ahora vamos con cuáles son las obligaciones de los trabajadores. Bueno, pues primero que nada es observar, o sea, ya yo como patrón establecí las medidas de seguridad de higiene. Ahora, mi obligación como trabajador, pues obviamente es respetar esas disposiciones. En el supuesto en el que hablamos del caso de las empresas de transporte, yo patrón ya establecí cuál es el lugar por el que debes de pasar para evitar accidentes de que el tracto no te vaya a ver, todo este tipo de situación. Entonces, si tú no estás observando esas disposiciones, bueno, pues entonces también es una causal de rescisión por parte del patrón. Ok, entonces tu obligación como trabajador es observar esas disposiciones de seguridad de higiene. Otra obligación, por supuesto, es la obediencia. Ok, es obviamente tienes que acatar las actividades que te convienen, ya sea el patrón o sus representantes. Establece en la ley que esas dos personas tienen la facultad de a ti, trabajador, mencionarte lo que debes de hacer y tú debes de mostrar obediencia al patrón y a sus representantes. Ok. Obviamente, pues debes de ejecutar tu trabajo, tienes que tener un buen desempeño, es decir, ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero, apropiados y en la forma establecida. Ok. Ahora bien, otra obligación como trabajador es cuidar las herramientas de trabajo, es decir, si te están otorgando quizá como herramienta de trabajo la computadora, la impresora, un equipo celular. Entonces, es tu obligación que cuides esas herramientas. Sin embargo, si por alguna situación, por el uso constante existe un desgaste, bueno, no se te puede cobrar a ti por ese desgaste físico, ¿no? Pero sin embargo, debes de adoptar las medidas para el cuidado de esas herramientas de trabajo que te están otorgando. Otra situación y una obligación del trabajador es prestar auxilio. Vamos a suponer que en el caso de un temblor, obviamente los que estén capacitados, y para eso también puede existir una comisión, los que estén capacitados para ello, bueno, pues deben de prestar ese auxilio a los demás empleados. Siempre y cuando estén tus posibilidades, tampoco se puede obligar a lo imposible. Pero si está en tus posibilidades, apoyar a un compañero, a tu jefe, a los representantes, a quien sea, se debe de prestar esos auxilios. O que te estén diciendo, oye, siempre y cuando no venga un daño a tu integridad, ¿no? De que te digan, ay, no, pero saca todo el equipo porque si no, mira cuánto gasté. No, o sea, ese tipo de situaciones no. Pero sí prestar los auxilios convenientes y que no dañen tu integridad. Si está en tu posibilidad, es tu obligación como trabajador. Algo muy importante es la comunicación efectiva, perdón. Es decir, comunicar al patrón o a sus representantes quizá la deficiencia y que esto advierta para prevenir un riesgo de trabajo. Es decir, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que tal maquinaria no está funcionando de tal engrana. Y esto puede provocar que a los trabajadores se les vaya una prenda, no sé, cualquier tipo de situación. No puedes tú como trabajador mostrarte indiferente ante esta situación. Es tu obligación, si esto permite prevenir un accidente, comunicárselo directamente al patrón o al representante, ¿ok? La indiferencia no está permitida, sino siempre que exista una comunicación efectiva de los trabajadores con los directivos, con el patrón, con sus representantes, ¿ok? Esta es una obligación muy importante que creo que tenemos un poquito ahí aislada. Entonces, es importante como área de recursos humanos, que son los primeros con los que siempre tenemos, con los que tienen contacto los trabajadores, a los que nos hacen llegar las quejas, de decir, que los trabajadores se sientan escuchados y que nosotros estamos haciendo algo por ellos, no nada más ignorarlos, ¿ok? Es muy importante dentro de una empresa la comunicación efectiva. Y obviamente, como se los dije, que es importante realizar un contrato de confidencialidad. Tú, aunque no existe ese contrato, tú, trabajador, tienes la obligación de respetar la confidencialidad de los patrones. Más aún cuando te desempeñas en el área de contabilidad, quizá, pues obviamente no puedes estar divulgando toda la información financiera de esa empresa, de los proveedores, de todo ese tipo de situaciones. Tú tienes que respetar esa confidencialidad y es una obligación de todos los trabajadores. Ese es un supuesto, solamente el área de contabilidad, porque tiene un peso muy fuerte. Pero pueden existir varias cosas, los que se encargan de realizar un nuevo producto, los que están quizá realizando un nuevo sistema, un nuevo programa, bueno, pues debes de respetar esa confidencialidad y no divulgarla para posteriormente crear un programa parecido, ¿ok? Entonces, es importante celebrar el contrato. Sin embargo, si no existe, tú, trabajador, tienes esa obligación de confidencialidad, ¿ok? Y a grandes rasgos, estos son los, este, las obligaciones obrero patronales. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bueno, vamos a hablar ahora sí, algo muy importante y que se los mencioné, es una adición a la Ley Federal del Trabajo, y en la que muchos trabajadores nos encontramos actualmente, lo que se conoce como obligaciones patronales por el Home Office. Y que ya les dije que nosotros debemos adoptar, o algo que hago mucho hincapié, es nosotros adoptar lo mexicano, ¿no? O sea, sí se le conoce a grandes rasgos como Home Office, sin embargo, nosotros está regulado en la Ley Federal del Trabajo como teletrabajo. ¿Ok? Quiere decir tele, de lejos, y trabajo. ¿Ok? Entonces, nosotros nos regulamos por la Ley Federal del Trabajo, y se le conoce como teletrabajo, esta nueva modalidad. Ahora bien, ¿qué es, para empezar, qué se va a entender por teletrabajo? Bueno, primero que nada, como ya lo observamos en una relación individual, ¿es usted es una relación individual de trabajo? Mencionamos que, para acreditar la relación de trabajo, si bien es cierto, no existe un contrato individual de trabajo, se puede acreditar, primero que nada, con la subordinación y con la retribución de un salario. En esta nueva modalidad de teletrabajo, se considera que el teletrabajo va a ser una forma de organización laboral, el primer punto, subordinada, y, ¿cuáles son las características principales? El primer punto, pues ya, quedó establecido que es subordinada, por ende, es una relación individual de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales? Primero, que el desempeño de las actividades son remuneradas. Ya tenemos el segundo punto, para acreditar una relación laboral. No porque esté yo en la casa, quiere decir que no tengo una relación laboral con la empresa. No, la primera es la subordinación, posteriormente, que estas actividades que yo estoy realizando en mi casa, van a ser remuneradas, ¿ok? Es la segunda característica principal del teletrabajo. Después que estas actividades se pueden desempeñar en un lugar distinto al establecido, ¿ok? Distinto al establecimiento, perdón, al centro de trabajo, que no se requiere la presencia física del empleado, y otro punto muy importante, que se van a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, ¿ok? Ya hablamos de estos cinco puntos. Primero, la subordinación. Primero, que las actividades que desempeño son remuneradas. Posterior, que se van a establecer las actividades en un lugar distinto al centro de trabajo, que no se va a requerir que yo esté personalmente en el centro de trabajo, y posterior, que voy a utilizar la tecnología de la información y la comunicación. Si nosotros estamos dentro de esas características, entonces estoy haciendo teletrabajo, ¿ok? Esas son las principales para saber cuándo es teletrabajo. Ahora bien, también la ley establece que van a ser una de las características, recordemos que es la tecnología de la información y la comunicación. Ahora bien, ¿qué es eso? Oye, yo no sé qué son las tecnologías de la información y la comunicación. Ah, bueno, pues la Ley Federal del Trabajo se lo establece. Dice que las tecnologías de la información van a ser el conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas, y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo. ¿Ok? Todas estas cuestiones, aplicaciones, software, todo esto, son las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ok? Ahora bien, ya sé que estoy haciendo teletrabajo, ya sé cuáles son las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, ajá, sí. ¿Y cuándo se va a considerar que estoy haciendo teletrabajo? Como se los mencioné, puede ser que unos días estés en tu casa, pero otros días tengas que acudir a la empresa a presentar informes, ¿no? Bueno, pues la ley establece que cuando la relación laboral se desarrolle más de 40 del tiempo en el domicilio del empleado, eso va a ser teletrabajo. ¿Ok? Si tú, de esas 48 horas que establece la ley como jornada laboral, que no puede sobrepasar de 48 horas, si dentro de esas 48 horas, esos son los máximos legales, ¿eh? Existen mínimos, existen jornadas de 6 horas, existen jornadas menores, ¿ok? Pero no puede superar de 48 horas. Esto es un ejemplo, ¿ok? Entonces, si dentro de esa jornada de 48 horas, tú el 40% de esa jornada laboras dentro de tu domicilio, entonces eso es teletrabajo. Aunque vayas a la oficina de vez en cuando, aunque vayas dos días a la semana, si la mayoría del tiempo estás en tu casa, entonces esto es teletrabajo. ¿Ok? Ya revisamos las características, ya revisamos el tiempo. Ahora bien, ¿cómo se va a regular esa relación laboral? Hablamos, relaciones individuales, un contrato individual, relaciones colectivas, un contrato colectivo. Esta relación de teletrabajo involucra a dos personas, patrón trabajador. Entonces, es una relación individual. ¿Cómo la vamos a regular? Con el contrato individual de trabajo. Y viene fundamentado en el artículo 330B de la Ley Federal del Trabajo. Nos menciona que se debe establecer, primero que nada, por escrito, mediante este contrato. ¿Y qué debe de contener? Bueno, pues además de los que ya observamos todo lo que menciona el artículo 25 y que ya hablamos de él respecto, lo que debe de contener el contrato individual de trabajo. Además de todas esas especificaciones, se deben establecer otras características más. ¿Ok? Recordemos aquí que si tú ya tenías un contrato individual de trabajo, ojo, área de recursos humanos, debemos de realizar nuevo contrato laboral. No nos podemos quedar con el que ya tenemos porque son cuestiones distintas. ¿Ok? Se debe de, si ya consideramos que se va a hacer teletrabajo, debemos de realizar o actualizar nuestros contratos individuales de trabajo. Entonces, oye, ¿pero qué debe de contener ese contrato individual? Bueno, pues todo lo que viene en el artículo 25 que ya mencionamos, sin embargo, lo que debe de atender son estas características esenciales más a este contrato. ¿Cuál es la primera? Recordemos, y que ahorita lo vamos a aterrizar, las obligaciones del patrón y del trabajador. Entonces, una de ellas es mencionar el equipo e insumos de trabajo. Ese contrato de trabajo debe de quedar bien establecido qué le estamos dando a ese trabajador para que desempeñe esta modalidad de teletrabajo. La computadora, la impresora, las sillas, que ahora mencionan sillas ergonómicas, y quizá equipos de USB para guardar la información. O sea, todas estas cuestiones, estos insumos que yo, patrón, le voy a otorgar al trabajador, debe de quedar bien establecido en el contrato que es lo que le estoy proporcionando. Ese es el primer punto adicional que se debe de establecer en este nuevo contrato. Segundo punto, es establecer la descripción y monto que el patrón pagará por concepto de pagos de servicios. Esa también es una obligación en que yo, patrón, tengo que pagar los servicios que incluye el teletrabajo, como es el internet, como es la luz. ¿Ok? Entonces, se debe de especificar en este contrato individual cuánto es lo que yo voy a aportar para el pago de estos servicios. Y también en este contrato, quizá se debe de establecer que tú me debes de hacer, tú, trabajador, me tienes que hacer llegar cada dos meses en el caso de la luz o cada mes cuando llegue, me tienes que entregar ese recibo y yo de lo que te llegue de la luz voy a pagar el 20%, el 40%, no sé, ese es un arreglo personal o individual entre cada patrón y trabajador. La ley no establece el monto, pero sí que dentro de tu contrato individual debes de realizar el pago de estos insumos, como se lo mencioné, de internet, de luz. ¿Ok? Entonces, quedar bien establecido el contrato, qué concepto y cuándo yo, trabajador, voy a presentar estos recibos. ¿Ok? Ahora bien, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, establecer la jornada. Oye, vas a estar conectado de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Ok? Y ¿cuál va a ser los mecanismos de contacto? Ya sea por correo electrónico, ya sea por una camarita que te voy a instalar, por micrófono, llamadas celulares, todas estas formas de comunicación también se debe establecer en el contrato de trabajo. Ojo aquí, si tú, patrón, vas a supervisar, y esto pasó mucho ahora que se dieron los exámenes para convocatorias ante el gobierno, te pedían descargar cierta aplicación, cierto programa, en el que te estaban vigilando todo el tiempo mientras hacías tu, ¿cómo se llama? Tu examen. ¿Ok? Todo el tiempo estabas vigilado. Y obviamente el micrófono no estaba prendido, sin embargo, sí tenías que decir, enseñar todo el lugar en el que estabas desempeñando tu servicio, o sea, todo el tiempo estabas grabado. Ojo, en esta regulación del teletrabajo, sí está permitido la cámara y micrófono, pero debe de ser de manera esporádica, no debe de ser siempre. ¿Ok? Entonces, se debe de respetar el derecho a la intimidad. No puedo yo, patrón, estar todo el día supervisando a los trabajadores. Sí voy a señalar los mecanismos para el desempeño de esta modalidad, pero no todo el tiempo te voy a estar vigilando. ¿Ok? Quizá de dos a tres vamos a revisar en qué avanzaste, a cuántos clientes llamaste, no sé, dependiendo de la actividad que esté desempeñando cada uno en tu casa. ¿Ok? Pero no está permitido todo el tiempo las cámaras y micrófonos. ¿Ok? Esto se debe establecer en el contrato de los mecanismos que voy a utilizar para supervisar esta modalidad. Y, como se los dije, se debe de garantizar el derecho a la intimidad, respetar la protección de datos personales, es decir, no te voy a instalar un programa en el que esté bajando toda la información que tengas quizá en la laptop. ¿No? Y, como se los dije, el uso de cámaras y micrófonos será de manera extraordinaria. Perdón. Esto es lo que menciona la ley. Ustedes pueden establecer, da esa abertura a la ley, las demás que convengan las partes. Sin embargo, estas características, estas tres características principales, además de las mencionadas en el artículo 25, son, sí o sí, deben de estar en este nuevo contrato de la modalidad de teletrabajo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta el momento en esto que hemos hablado de qué es teletrabajo, cuáles son sus características, cuándo se va a entender teletrabajo, cuáles son, o cómo se va a regular esta relación y qué es lo que debe de contener el contrato? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Voy rápido? ¿Voy bien? Ustedes díganme, ¿Quieren que vaya más lento, más rápido? Oye, no te entiendo en esto, están en la libertad de poder medicir. ¿Ok? Y ahora bien, vámonos con las obligaciones de los patrones en esta nueva modalidad. Primero que nada, como se los mencioné, es, no solamente te voy a proporcionar las herramientas, sino que también te las voy a instalar. Quizá el trabajador ni siquiera sabe cómo se instala una PC, no sé, toda esa situación. ¿Ok? Mi obligación como patrón es proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el trabajador. Oye, ya se descompuso la laptop. Oye, no tengo este programa. Ah, tú encárgatelo y a ver cuánto te cobran por instalarte el programa. O sea, no. El patrón debe de dejar funcionando y con todos los programas necesarios que va a ocupar el trabajador para que desempeñe sus servicios. ¿Ok? Y él debe de hacerse cargo de ese mantenimiento también. Debe de asumir, como ya lo mencionamos, los costos de la modalidad de teletrabajo como son el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. ¿Ok? Eso se debe establecer en el contrato. Es una obligación que el patrón tiene de pagar por esos servicios. No menciona el monto de la ley federal del trabajo. Sin embargo, es una obligación y entre las partes se deberán de poner de acuerdo entre cuál es el porcentaje que yo voy a aportar para esta nueva modalidad. ¿No? Porque podemos entender a todas aquellas empresas que digan, oye, pero este trabajador quizá tiene tres hijos y todos ellos están haciendo su actividad de aprende en casa en su casa. ¿No? Entonces está conectada toda su luz, todas sus computadoras. O sea, podemos entender esa parte. Por eso, la ley federal del trabajo no está de ese un porcentaje, sino que ustedes entre las partes mencionen cuánto consideran que es oportuno pagar por estos consejos. ¿Ok? Otra obligación del patrón es llevar un registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo esta modalidad. Eso es importante porque también los inspectores de trabajo lo van a supervisar. Entonces, yo llevo un control de, oye, a todo trabajador le di una laptop, le di una impresora, todas las cuestiones, sus características, el modelo, el color, toda la situación. Es obligación de los patrones llevar ese registro de insumos entregados a los trabajadores en esta modalidad. Otro punto muy importante es implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados. esto también tiene que ver mucho con la obligación de los trabajadores de respetar la confidencialidad. Si yo estoy haciendo teletrabajo, hoy no puedo estar difundiendo o copiando información que involucre derechos de los patrones. ¿Ok? Entonces, establecer en ese contrato quizá una cláusula de confidencialidad para respetar la seguridad de la información con la que yo estoy contando dentro de mi hogar. ¿Ok? Otra cosa muy pero muy importante y que estableció y se quedó muy bien fundamentada en esta nueva adición a la línea del trabajo es el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. O sea, sabemos que como patrones queremos estar siempre al tanto de todo lo que está sucediendo con nuestros trabajadores. ¿Ok? Sin embargo, establece que una vez que termine mi jornada, o sea, tengo derecho a la desconexión. No me puede estar marcando, no me puede estar mandando mensajes, no me puede estar diciendo oye, se te olvidó mandar este correo. Bueno, si es mi obligación y no lo hice, pues sí. Oye, pero se me olvidó decirte que mandaras este correo. Oye, porfa, conéctate y envíalo. O sea, no. Establece esta ley federal del trabajo que se tiene que respetar el derecho a la desconexión. Por eso es importante que en el contrato individual se establezca la jornada en la que se va a desempeñar ese trabajador. Para que posterior a eso no se le pueda estar molestando a este trabajador. O desde las 5 de la mañana yo estoy y tienes que hacer esto, esto, esto. O sea, no. Respetar la jornada porque pues entiende que las personas trabajadoras bajo esta modalidad tienen otras circunstancias, llámese pareja, llámese hijos, todas estas además de la obligación laboral tenemos otras obligaciones. Entonces, muy importante respetar obligación del patrón, respetar la desconexión de los trabajadores bajo esta modalidad. ¿Ok? Otra cuestión, no por el hecho de que los trabajadores estén en teletrabajo no se les va a dar de alta ante el seguro social. No. Los teletrabajadores, se le conoce ahora teletrabajadores, tienen derecho a estar inscritos ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social y tú como patrón tienes esa obligación de asegurar a tus teletrabajadores. ¿Ok? Y otra cuestión, y esto pues va muy de la mano con la obligación patronal que ya hablamos, sin embargo, aquí se vuelve a remarcar las obligaciones, es el derecho o establecer capacitación y asesoría para garantizar, quizá algunos trabajadores sí cuentan con la, con el desempeño de estas funciones de la tecnología, sin embargo, si no está capacitado, bueno, pues debe establecer capacitación y asesoría para el uso adecuado de las tecnologías de la información. Ya hablamos lo que es la tecnología de la información, entonces debes de capacitar a tus trabajadores y se debe mencionar el contrato esta capacitación obligatoria de todos los patrones. ¿Ok? La capacitación. Ahora bien, ya hablamos de las obligaciones de los patrones. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Bueno, pues primero que nada, es obviamente cuidar y conservar los equipos y materiales que me está dando el trabajador. ¿Ok? Respetar, si te están dando quizá una laptop para empresa, oye, pues no se la puedes prestar a tu hijo para que termine su tarea. O sea, muchas cuestiones que son como de lógica, ¿no? Entonces solamente tener cuidado en la conservación de estos equipos que te está brindando el patrón y no abusar de ello. ¿Ok? Si te están dando una impresora y pues no voy a imprimir toda mi tesis, ¿no? Ok, como que ese respeto mutuo. ¿Ok? La segunda es informar oportunamente, como se los mencioné, de los costos pactados. Oye, si te voy a pagar el 40 y te les dije que es fundamental establecerlo en el contrato individual, si te voy a pagar el 30% de la luz y del internet, sin embargo, trae cada dos meses los recibos y quizá una copia para yo agregarlo a mi expediente, ¿no? Cuando lleguen los inspectores de trabajo que estoy cumpliendo con esa situación. ¿Ok? Entonces, mi obligación como trabajador es informar en el tiempo establecido de los costos que voy a tener dentro de mi domicilio. Segunda es conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud. Esto ahorita lo vamos a ver porque todavía no está regulado muy bien. O sea, todavía no se ha establecido la norma oficial de cómo se va a regular estos accidentes que lleguemos a tener en nuestra casa. Cuando vamos a la cocina, no sé, me caigo aquí en mi casa, ¿cómo es que se va a llevar estos accidentes de trabajo? Bueno, pues, una vez que salga la norma oficial, se van a establecer cuáles van a ser los lineamientos a seguir y una vez que estén, bueno, pues, yo tengo que atenderlos y establecerme, alinearme a toda esta norma oficial, ¿ok? Es mi obligación como trabajador. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos, como se los dije, el contrato de confidencialidad. Si me están estableciendo cierto programa para la protección de datos, bueno, pues, yo tengo que atender a lo que me está solicitando el patrón. ¿Ok? Y, vámonos con el último tema. Ah, no. Perdón, perdón. Ya hablamos, entonces, de esta, de las obligaciones de los trabajadores. Ahora bien, algo muy importante, se va a poder obligar a los trabajadores a cambiarse a la modalidad de teletrabajo, ¿ok? Yo, patrón, ¿puedo obligar a mis trabajadores a dicha situación? La respuesta es no. La nueva modalidad de teletrabajo tiene que ser un cambio voluntario, como se lo mencioné, debe estar establecido por escrito, salvo, menciona casos de fuerza mayor debidamente acreditada. Y, algo muy importante, o sea, ya está definido tanto del patrón y del trabajador, oye, ya revisé tus actividades y tú sí las puedes desempeñar desde casa, ¿ok? Ya está establecido de manera voluntaria, yo, trabajador, acepto, yo, patrón, menciono que tus actividades se pueden hacer desde casa, ya hay un consentimiento mutuo, ¿ok? Entonces, regulamos dicha actividad de teletrabajo, lo establecemos por escrito y ahí existe la voluntad de las partes, ¿ok? ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa si terminando esto, la pandemia, vamos a suponer que es el supuesto, ya puedo yo regresar a la modalidad presencial, ¿se va a poder realizar esta situación o no? Ya me quedo siempre en mi casa. Bueno, pues no, regula la ley federal de trabajo que existe el derecho a la reversibilidad a la modalidad presencial, ¿ok? No es porque ya tengas un contrato de teletrabajo quiere decir que ya siempre te vas a quedar en tu casa, no, existe ese derecho a la reversibilidad una vez que exista un consentimiento en el que, oye, ya terminó esto, bueno, pues ya, regresate a tu modalidad presencial, ¿ok? Entonces existe, este es un punto muy importante, el derecho a la reversibilidad a la modalidad presencial. Ahora bien, quizá tengan algunas dudas respecto a, oye, pero yo estoy haciendo teletrabajo, ¿cuánto me van a pagar? ¿me van a pagar menos? ¿o tengo que gozar el mismo salario que tenía? Bueno, pues la respuesta es que se va a pagar los mismos salarios que cuando estabas de manera presencial, no porque estés en tu casa te van a pagar menos, se deben de pagar los mismos salarios que de manera presencial y muy en especial si estás quizá realizando las mismas actividades y funciones que hace un trabajador que está en modalidad presencial y tú estás haciendo las mismas actividades en modalidad teletrabajo, te deben de pagar lo mismo y para esto es algo que tienen que supervisar los inspectores de trabajo. Recordamos que una obligación del patrón es aceptar o recibir a los inspectores de trabajo y atender a sus disposiciones. Entonces, menciona la ley que una de las obligaciones de los inspectores de trabajo es revisar que los salarios de los trabajadores, de los teletrabajadores, no sean inferiores a lo que se le paga a un trabajador que está en modalidad presencial. Entonces, es una fuerte revisión que tienen hacer los inspectores de que los salarios no sean inferiores a un trabajador presencial. ¿Ok? Ahora bien, como se los mencioné, las obligaciones en materia de seguridad y salud que deberían atender los patrones aún no está publicada en la norma oficial mexicana, mencionan los transitorios de la ley federal del trabajo, de este decreto más bien, en el que se estableció la modelía de teletrabajo que tienen hasta 18 meses para poder publicar esta norma oficial mexicana que regule la materia de seguridad y salud. ¿Ok? Entonces, hasta el momento no tenemos una norma oficial para poder establecer cómo es que se va a llevar a cabo todo esto de los riesgos que sucedan en su casa. ¿Ok? Hasta el momento tienen alguna duda de esta nueva modalidad de teletrabajadores? ¿Entendieron bien? ¿O les surge en alguna situación que deseen comentar? Hasta ahora todo bien. Ok, perfecto. Pues, vámonos ahora sí con nuestro último tema. Vamos a hablar acerca, esto es muy, muy importante área de recursos humanos, el por qué. Aquí vamos a aprender el por qué es importante contener carpetas individuales de trabajadores. Y esto, o sea, sabemos que el área de recursos humanos se encarga de muchas cuestiones, se encarga de ingresar a nuevos trabajadores, de los contratos individuales, sin embargo, creo que como área de recursos humanos debemos de ir más allá, ¿para qué? Pues, para evitar conflictos a las empresas y uno de ellos son los conflictos laborales. Los fiscales pues está en el área de contabilidad. Los conflictos laborales que nos atiende mucho al área de recursos humanos es contar con todos los documentos necesarios, más allá de los documentos internos que te sirven a ti como empresa, ver, tener una visión más allá de los conflictos que voy a tener laboralmente si no cuento con los documentos que estoy obligados a conservar y exhibir en juicio. Vamos a hablar de cargas procesales y lo que debe de contener específicamente las carpetas individuales, ¿ok? Creo que esto ayudaría a muchas empresas y por eso mi obsesión de capacitar más que nada al área de recursos humanos porque somos los que estamos más metidos en esta situación, ¿ok? Entonces, mis comentarios respecto a este tema va muy enfocada a tener una visión para prevenir los accidentes en esta materia laboral. ¿Ok? Sé que tenemos mil actividades, sin embargo, el día de hoy va más enfocado a los conflictos laborales. Ahora bien, vamos a hablar de cargas procesales, es decir, ¿qué pasa o cuáles son mis responsabilidades como patrón en un juicio laboral? ¿Ya me demandó un trabajador? Ahora bien, encuentro los documentos necesarios, los hice bien, tienen peso en un juicio laboral para así evitar que condenen a la empresa a un pago que ya se había realizado pero se realizó mal. Entonces, esto es importante. Primero que nada, el artículo 784 de la ley nos establece que en caso de que exista alguna diferencia en una demanda laboral le corresponde al patrón acreditar controversia respecto a lo que les voy a mencionar ahorita, ¿ok? Yo trabajador demando y la situación que yo demandé no era real, sin embargo, lo que dice en materia laboral, lo que dice el trabajador se entiende que es la verdad. Con eso ya estamos de entrada en la ley federal del trabajo. Lo que yo diga en una demanda laboral como trabajador lo que se entiende se presume que es la realidad. Entonces, ¿a quién le corresponde acreditar que no es real? A la empresa. Esta es nuestra principal carga procesal. ¿Ok? Acreditar que la situación no es como la está planteando el trabajador en caso de que no sea real la situación. ¿Ok? Y cuando exista controversia respecto a la fecha de ingreso, ¿a quién le corresponde? Al patrón. Es decir, yo trabajador mencioné que entré en el 2018. Oye, yo digo empresa, oye, pero no es cierto, tú entraste en el 2020. Pues de entrada se le cree que el trabajador está diciendo la verdad. A mí me corresponde acreditarlo, ¿cómo? Pues a través que sale el contrato individual, de un recibo de nómina, toda esa situación. ¿Ok? Entonces, de entrada, cuando exista controversia sobre la fecha de ingreso, el patrón tiene que acreditar la realidad. Cuando exista controversia sobre la terminación de la relación de trabajo, es decir, oye, a mí me despidieron, oye, no es cierto, tú renunciaste y aquí tengo la prueba. ¿Ok? Cuando exista controversia sobre la antigüedad, el disfrute y pago de vacaciones, el pago de utilidades, monto y pago de salarios, el contrato de trabajo, las faltas de asistencia, la jornada de trabajo, la incorporación al IMSS e Infonavit, la causa de rescisión y los pagos de día de descanso obligatorios, así como a Guinaldo, cuando exista controversia sobre eso, siempre a las empresas le corresponde acreditar que no, que la situación es como la plantea el trabajador. ¿Ok? Esto ya de entrada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para acreditar que no fue real? Bueno, pues tener bien los contratos individuales, tener bien los recibos de nómina, las listas de asistencia, una buena baja, como ya lo observamos, una buena baja de un trabajador a través de un aviso de rescisión, una buena renuncia en la fecha correcta, porque a veces área de recursos humanos nos equivocamos hasta en eso, en establecer mal una renuncia o el pago del finiquito, la liquidación, los conceptos que se le están pagando, entonces, todo eso perjudica a la empresa si no la sabemos realizar de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque como se los dije, en la ley federal el trabajo de entrada a los trabajadores se les cree. Entonces, yo patrón tengo esa carga procesal de acreditar que la situación era distinta a como lo dice el trabajador. ¿Ok? Entonces, esto que viene en el artículo 784, si existe controversia sobre estos supuestos, patrón, me toca acreditar que la situación era diferente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuánto tiempo debo de conservar estos documentos? Pues sí, obviamente, ¿no? El área de recursos humanos no puede decir, oye, no puedo conservar desde toda la antigüedad los recibos de nómina del trabajador. No, la ley establece cuánto tiempo es pertinente conservar dichos documentos. Por ejemplo, el artículo 804 nos establece qué documentos y por cuánto tiempo debe de conservarlos el patrón. El contrato individual de trabajo menciona primero que ese debe de ser siempre, mientras dure la relación laboral y hasta un año después de que se haya terminado la relación laboral. ¿Ok? Y el contrato individual siempre y hasta un año después de que renunció, se finiquitó, cualquier situación al trabajador un año después. Ahora, las listas de raya o nómina, recibos de pago, los comprobantes de pago de utilidades, aguinaldo, vacaciones, primas, pagos y aportaciones y cuotos de seguridad social y los controles de asistencia se deben preservar durante el último año y hasta un año después de que se extingue. la relación laboral. ¿Ok? Este es un año anterior a cuando se termina la relación y un año posterior a que se termina la relación laboral. ¿Ok? Porque esto tiene que ver mucho con la prescripción de los trabajadores. Es decir, si un trabajador cuenta con dos meses para demandar un despido injustificado, si no lo realizó en tiempo y forma dentro de esos dos meses, entonces ya prescribió su acción. ¿Qué quiere decir prescribió su acción? Bueno, pues ya no puede mencionar que fue un despido injustificado y por ende no puede reclamar una indemnización constitucional o una reinstalación que son las dos principales acciones. Y entonces, pero sin embargo tiene derecho, tiene la prescripción para reclamar prestaciones es de un año. Despido injustificado que implica indemnizaciones, dos meses. Prestaciones de vengadas elaboradas, trabajadas por el trabajador tiene un año. ¿Ok? Entonces, si no me alcanzó el tiempo para una demanda de despido injustificado, puedo reclamar que me paguen las prestaciones y cosa que pasa mucho que renuncie el trabajador y le dice al área de recursos humanos, ven por tu finiquito después. y el trabajador o nunca va o la hacemos cansada para que no vaya. ¿Ok? Después de mandar el pago de esas prestaciones ante la autoridad correspondiente y cuenta con un año. ¿Ok? De ahí entonces la obligación de conservar estos documentos hasta un año anterior y un año posterior para acreditar yo empresa. Oye, no, pero mira, aquí está la carta finiquito en la que le entregué todos estos documentos. ¿Ok? Y eso es importante contar con ellos. Ahora bien, ¿qué deben contener las cartas individuales? Digo, las carpetas, perdón, aquí dice cartas, no, las carpetas individuales de cada trabajador. Estas son las principales, ¿no? Cada empresa puede tener sus propios requisitos. Sin embargo, ahorita les voy a explicar por qué es importante todos estos documentos que cada trabajador de la empresa cuente con una carpeta con todos estos documentos porque ahora vamos a ver la importancia de ello. Primero que nada, el acta de nacimiento, obviamente copia simple, quizá algunos, algunos utilicen hasta los originales, ¿no? Sin embargo, es acta de nacimiento, la solicitud de empleo, el currículum firmado por el trabajador, cartas de recomendación, comprobante de domicilio, licencia actualizada, en caso de que el trabajador va a conducir un coche o una motocicleta. Vamos a hablar de la cédula, que es un punto que ya tocamos anteriormente, el título, el IFE vigente, el CUR, la copia del reglamento interior firmada por el trabajador, esto es importante, como se los dije, una obligación del patrón es la publicidad de este reglamento interior, pero otra cosa, no solo eso, sino que el trabajador conoce el reglamento interior y este reglamento para que tenga validez está depositado ante la autoridad correspondiente. Entonces, sacar una copia del reglamento interior y que esté firmada por el trabajador. El comprobante del RFC, cartilla militar, fotografías, carta de no antecedentes penales, situación patrimonial, o en su caso, declaración fiscal, contrato de trabajo, eso es importante, los recibos de nómina, alta del IMSS y baja del IMSS en su caso, tratándose de extranjeros, presentar la forma que les permite trabajar en México, básicamente estos son los documentos principales que deben de contener las carpetas individuales de trabajo. ¿Por qué esta importancia de las carpetas? Primero que nada, porque esto va a evitar conflictos laborales. Es una forma de prevenir. No quiere decir que no van a existir, sino prevenir. El hecho de que si nosotros o la empresa tiene contactada, contratada a una empresa externa del área jurídica, pues ellos quizá, ellos se encargan de litigar los juicios laborales. Sin embargo, ellos no pueden exhibir pruebas que no existen. Entonces, esa es la responsabilidad del área encargada, en este caso del área de recursos humanos. Yo abogado litigo, tú área de recursos humanos, dame las pruebas. Tú patrón, dame las pruebas. ¿Ok? Ese es el primer punto importante. Dame las, dice un, dame las pruebas que yo te daré el derecho. Entonces, la forma de prevenir, como se les dice, prevenir las demandas es, primero que nada, contar con las pruebas. Ahora bien, esto, ¿en qué va a ayudar a los abogados? Primero que nada, ayuda a, a través, cuando los abogados leemos una carpeta individual de trabajo, ya empezamos a abrir todas nuestras expectativas, ya conocemos al trabajador, ya sabemos con qué documentos contamos, con cuáles no, si se puede realizar un aviso de rescisión, si podemos dar de baja a un trabajador. Todo esto puede decirme la empresa, oye, quiero dar de baja a este trabajador, a ver, mándame su carpeta individual, yo a través de ella conozco qué tengo y qué no tengo, para decirte, oye, ¿sabes qué? Si podemos dar de baja a este trabajador y no vamos a tener un riesgo tan fuerte, es decir, oye, ¿sabes qué? Esta carpeta de plano no trae ni pruebas, ¿cómo doy de baja a un trabajador? Lo puedo dar de baja, sin embargo, tengo un, vamos a poder tener una demanda posterior, porque nosotros, de esta forma, los abogados pueden asesorar de manera correcta a los patrones para dar de baja a un trabajador, rescindirlo, cualquier situación, ¿ok? Pero es importante primero que el abogado se allegue de estos elementos para conocerlo, ¿ok? Ahora bien, como ya observamos anteriormente, todos los patrones ya sean físicos o morales, tienen la obligación de conservar ciertos documentos, ya hablamos de asistencia, contratos individuales, altas del IMSS, pago de aportaciones, pago de primas, todos estos documentos, tienen la obligación de conservarlos. Para poder tener una buena defensa, una buena defensa en materia laboral, ¿ok? Ya vimos que de entrada los patrones tienen que acreditar la situación real, ¿por qué? Pues porque ellos cuentan con todos estos documentos, ¿entiende? O la ley entiende que ellos cuentan con todos los documentos, ¿ok? Entonces, en caso de que la empresa no cuente con documentos para desvirtuar lo dicho por el trabajador, pues se va a entender que lo ha ligado por el trabajador, sí, es cierto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el área correspondiente no hizo su trabajo, no recabó los documentos necesarios para una defensa adecuada, no están firmadas la ley de asistencia, el área que se encargue, yo hablo de recursos humanos, pero puede decir, oye, yo no me encargo de eso, ¿no? Eso se encarga de contabilidad, o sea, yo hablo de recursos humanos en general, sin embargo, quizá no pueda hacer su trabajo hacer eso. Pero, entonces, el hecho de no contar con esto, pues ya está perjudicando a la empresa, porque no vamos a tener pruebas para un juicio. Y un ejemplo de ellos, el trabajador en su demanda dice que ganaba 10 mil pesos a la semana. Oye, pero no es cierto, tú ganabas 3 mil. Ah, ok, yo abogado del patrón, sí te creo, pero a ver, ¿cómo lo compruebo? ¿Tiene recibos de nómina? No, pues no tengo. O bueno, sí tengo, pero no están firmados. O sea, pues ya de entrada, eso no me lo permiten en un juicio laboral. Ok, entonces, si tengo recibos de nómina, los tengo que hacer bien, y tienen que tener firma. Y si son recibos de CFDI, bueno, pues en su contrato establecí que estos recibos de nómina se los iba a mandar por correo y iba a tener una clave para ingresar a ellos. Recordemos que es una obligación expedir los recibos de nómina donde vengan conceptos y deducciones. ¿Ok? Entonces, eh, licenciada, ahí tengo una duda. Sí. Eh, en algunos casos, por ejemplo, como empleados, ¿qué pasa si, bueno, si la empresa sí tiene los recibos de nómina firmados, pero en algunos casos se envían los CFDIs a los correos? me ha tocado que no necesariamente nos llegan. O sea, sí, la parte contable por parte de la empresa, pues sí tiene todos los recibos firmados, pero los empleados, pues no nos han llegado los timbrados de los recibos de nómina. ¿Qué pasa en una situación como esta a nosotros como empleados que no tendríamos cómo justificar? Ah, ok. Mira, en esta situación se puede quizá acreditar con una pericial que revise el correo electrónico en la que se establezca que efectivamente nunca le llegó este recibo de nómina. Pero lo importante a veces ni siquiera es para ti, para ti trabajador, ¿en qué te ayuda el recibo de nómina? Bueno, pues para saber efectivamente si no te están haciendo descuentos que no establece la ley federal del trabajo, ok, que te están pagando lo correcto porque también existe que los trabajadores si bien es cierto les envían un recibo de nómina y se establece en el contrato individual de trabajo, esto es una situación real, en el contrato se establece que van a ganar tanto y te dicen es que en el contrato son las cuestiones de seguridad social, pero yo por fuera te voy a dar el restante, ¿no? Entonces, los recibos de nómina los hacen de igual forma, lo establecen con un salario inferior, sin embargo, posteriormente en la transferencia es superior a lo que habían acordado, pues esta es una situación real, ¿ok? Yo, trabajador, ¿cómo puedo acreditar que el salario era superior al recibo que se me mandó? bueno, pues es a través de un estado de cuenta en el que se establece oye, pues sí, aquí dice que ganaba tanto, sin embargo, mira, en este estado de cuenta me depositaban cada quincena esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad, ¿ok? Ahora bien, ¿qué me puede perjudicar si no me envían estos recibos de nómina? Pues quizás si yo voy a realizar una causal de rescisión, yo trabajo, recordemos que los trabajadores también podemos rescindir la relación laboral y nos deben de pagar una indemnización, entonces, si yo la voy a realizar por una deducción de salario y no cuento con el recibo de nómina donde me establezcan los conceptos, lo que les recomendaría hacer como empleados es presentar un escrito ante el área de recursos humanos solicitando que se le envíe nuevamente el recibo de nómina de tal fecha porque nunca le llegó a su a su este a su correo, ¿ok? En esta situación ustedes ya tienen una prueba en la que ya tiene el sello de recursos humanos o de quien reciba en la que ustedes lo solicitaron y deben de darle respuesta ante ello, ¿ok? Toda toda petición merece una respuesta, entonces, esa es su prueba principal y para qué le sirven esos comprobantes como se los dije, si van a rescindir pues deben de tener esos comprobantes ustedes para acreditar la causal de rescisión. No sé si con esto respondí tu respuesta Yesenia. Sí, sí, está muy bien, gracias. Ok. Entonces, como se los mencionaba respecto a estos este estos documentos, ¿para qué nos sirven? Pues para todo esto para apoyar a los abogados de las empresas y evitar así un riesgo mayor o un pago mayor a los patrones. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa cuando los patrones sí cuentan con los documentos, con todos estos que hemos hablado, pero están mal? Como se los dije, es normal, el área de recursos humanos no conoce o no muchos conocen lo que debe de contener o cómo la ley federal del trabajo me establece que debo de tener esos documentos, por eso es importante capacitar a su área de recursos humanos. Si es una obligación de los patrones, si las empresas queremos evitar problemas mayores en materia laboral, en demandas, pues capacita a tu área encargada y es tu obligación. Aparte, es una obligación, como ya hablamos, hablamos de obligación patronal y hablamos de la capacitación. Entonces, creo que el problema está en que a veces los patrones consideramos que no es necesario capacitar. Entonces, si el área de recursos humanos, créanme, conocieran todas estas situaciones, sabrían cómo actuar ante una baja, ante la forma de cómo estoy realizando mi contrato, toda esta situación y todo el peso que tiene. Entonces, un área de recursos humanos bien capacitada puede evitar o puede prevenir demandas laborales. Prevenirlas. Van a existir, sin embargo, vamos a tener las pruebas para acudir a un juicio. ¿Ok? Y no se trata de violar derechos laborales. ¿Ok? Porque existen empresas que desde la contratación te hacen firmar una renuncia. Eso está mal. En algunos estados creo que ya está tipificado hasta el delito. Difícil de comprobar, sin embargo, está tipificado. Entonces, las empresas piensan que a veces la prevención viene con la renuncia firmada desde entrada de los trabajadores y pues tampoco se trata de eso. Tampoco es violar derechos laborales, ¿no? Sino tener las pruebas necesarias. Ahora bien, la importancia ¿para qué nos va a servir? Oye, si ya me hablaste de los documentos que debo tener ¿y para qué me van a servir? ¿No? Primero, las tarjetas de asistencia. ¿Para qué nos sirve? Primero que nada, no pagar horas extras. Si el trabajador reclama, oye, pero yo labore de tal día a tal día. Oye, no, mira, aquí está tu tarjeta de asistencia firmada. Así sea con la huella dactilar, imprimo todos esos recibos y están firmados por el trabajador. Mira, aquí está tu tarjeta de asistencia donde checaste cómo se usa, pero está firmada por ti, tú no laburabas tiempo extra. Primera, de entrada, eso la tarjeta de asistencia me permite, no pagar horas extras al trabajador que le está reclamando. Segunda, oye, vamos a hablar de una causal de rescisión. Faltaste más de tres días en un periodo de un mes. Oye, no es cierto, aún así voy y demando porque no falté. Sí es cierto, aquí está tu aviso de rescisión y acompañé a ese aviso de rescisión tu tarjeta de asistencia donde claramente está firmada la tarjeta de asistencia, claramente se observa que mira, no te presentaste en un periodo de 30 días, no te presentaste cuatro días. Ok, otro punto porque no sirve la tarjeta de asistencia. Oye, yo laboré hasta, vamos a poner hasta el 25 de enero. Entonces, estoy reclamando salarios de vengados posteriores. O estoy, yo trabajador, estoy diciendo que laboré hasta el 25, sin embargo, de una tarjeta de asistencia se desprende que tú laboraste hasta el 27. Ok, entonces, esa ya es una, el hecho del despido no es cierto. Ok, nunca sucedió ese hecho del despido porque tengo una tarjeta de asistencia que menciona que no dejaste de trabajar hasta el 25, sino que trabajaste hasta el 27. Y aparte de eso, de la tarjeta de asistencia, mira, tengo el recibo de nómina donde me firmaste el pago de tu salario hasta el 27. Ok, entonces, eso ya nos apoya mucho porque contamos con las bases y podemos acreditar una inexistencia del despido porque tengo tarjeta de asistencia, tengo recibos de nómina firmados. ¿Y qué pasaría si no cuento con ello o cuento con ello pero está mal? Pues no lo puedo exhibir en un juicio y eso perjudica a la empresa cuando, en la realidad es como lo dijo la empresa, pero no cuento con los elementos y mi carga procesal pues aunque sea la verdad lo que yo estoy diciendo pues si no tengo pruebas ni modo le creen al trabajador ¿Ok? No digo que siempre la empresa sea la buena ni la mala o sea cada uno tiene sus bases sin embargo todo esto nos ayuda a conocer las dos partes ¿Ok? Ahora bien ¿Para qué nos sirven los recibos de nómina? ¿Ok? Pues primero como ya se los mencionó uno de ellos es acreditar la inexistencia del despido si él menciona que en tal fecha fue despedido y sin embargo yo cuento con recibos de nómina firmados en la que acredito que subsistió la relación laboral ¿Ok? Eso me puede apoyar muchísimo Oye yo ganaba tanto Oye no es cierto aquí tengo tus recibos de nómina están firmados están cumplen que todos los requisitos de la ley y no ganabas tres mil ganabas tanto ¿Ok? Entonces eso nos puede evitar muchos 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 conflictos laborales y aparte tener pruebas y aparte cuando los trabajadores conocen que una empresa está tan organizada a veces por eso ni siquiera demanda porque dicen oye pues es que no él sí tiene pruebas pero cuando los trabajadores conocemos que la empresa es un desastre no tiene nada no me da firmar nada bueno pues entonces es más probable que esa demanda esté condenada al pago de todo lo que reclama en la ¿Ok? Entonces es importantísimo asesorar a nuestra área de recursos humanos Otra cosa importante ¿Para qué me va a ayudar un contrato individual de trabajo? Bueno primero como lo mencionamos establece un requisito de la ley el tener que mencionar en el contrato individual la declaración de beneficiario ¿Para qué me va a apoyar? Para pagarle a quienes el beneficiario real no me adelanto yo empresa y pago a quien se presente no agota tu juicio de designación de beneficiarios la autoridad correspondiente me pedirá a mí que exhiba los documentos con los que cuento y yo tengo el contrato y pues ahí me dijo que la beneficiara era su mamá sin embargo yo no puedo decidir eso lo va a decidir la autoridad correspondiente yo solamente estoy exhibiendo las pruebas ok entonces primero nos puede apoyar el contrato individual para la designación de beneficiario y pagar a la persona correcta bueno eso lo va a decidir la autoridad pero yo estoy ofreciendo las pruebas que tengo obligación de exhibir ok otra cuestión es acreditar las prestaciones legales existen jurisprudencias criterios que menciona que si bien es cierto tienes un contrato individual pero pues eso fue desde que entró el trabajador y el trabajador ya tiene 20 años pues ese contrato ya no te sirve quizá pudiste establecer en un principio que iba a gozar de 25 de prima vacacional sin embargo pues a la fecha goza de 40 o sea también existen criterios al respecto que no todo te va a servir en un juicio sin embargo puedes acreditar si es de situación de nuevo ingreso pues quizá puedes acreditar las prestaciones legales no las extralegales que está reclamando un trabajador como es el prima vacacional del 50% oye no espérate si nada más eran los de la ley y aparte aparte de que viene el contrato individual de trabajo aparte tengo mira aquí recibos de nómina firmados por ti en el que te pagué prima vacacional por el 25% ok ojo aparte del contrato viene el recibo de nómina eso ya nos ayuda mucho para cuando los trabajadores están acreditando prestaciones extralegales reclamando prestaciones extralegales ok ahora bien que más nos puede apoyar el contrato individual de trabajo recordemos que en un aviso de rescisión cuando vamos a rescindir la relación laboral oye yo yo patrón tengo si el trabajador se niega a aceptar el servicio de rescisión que les mencioné que se debe o la ley da oportunidad de que se presente un procedimiento paraprocesal en el que la autoridad notifique ese aviso de rescisión oye pero cómo voy a iniciar un aviso de rescisión si ni siquiera tengo el domicilio de dónde lo van a notificar porque es un requisito importante proponer o mencionar al tribunal o la autoridad correspondiente dónde voy a notificar al trabajador de esa rescisión no pues qué crees que no no sé dónde vive esa es la importancia no podemos actuar si no tenemos los documentos necesarios y qué pues me pongo a revisar la carpeta ah sí mira aquí él en su currículum establece dónde está su domicilio ah pero mira también establece con su INE otro domicilio oye pero además me establece con su comprobante de domicilio otro domicilio o sea ya tenemos pruebas para poder rescindir de manera correcta si llego y no tengo un domicilio donde lo van a notificar y el trabajador se negó a recibir el aviso entonces o sea por eso es importantísimo y nunca me voy a cansar de decir capacitemos al área de recursos humanos ok y nosotros también patrones lo vimos las obligaciones que tenemos con trabajadores con los trabajadores las obligaciones que tenemos o sea es todo en conjunto yo empresa debo de reunir con todos los elementos necesarios y yo trabajador pues tampoco me voy a aprovechar de la situación ok ahora bien para qué nos va a servir un contrato individual del trabajo pues para acreditar primero oye cuento con los recibos de nómina ah ok muy padre y está estableciendo el contrato individual del trabajo no pues no entonces esos recibos de nómina no nos sirve establece que si vamos a exhibir es una nueva la ley federal de trabajo está un poquito trazada sin embargo cuando se vienen estas reformas no estamos preparados entonces establece la ley federal de trabajo que para que un recibo de nómina de CFDI sea exhibido se tiene que exhibir como una documental digital y para eso nos da todo una serie de requisitos no y por eso les establezco que el recibo de nómina tiene que mencionarse en el contrato que se le va a entregar al trabajador y no solo eso que él tiene que establecer una contraseña en la que acepte que está recibiendo quizá no sé si les ha pasado y eso sí cuando te van en estados de cuenta tienes que exhibir una una contraseña que muchas veces son las fechas de tu fecha de nacimiento y hasta luego en el correo cuando te envían un correo tienes que aceptar de que lo recibiste ok entonces todas esas cuestiones nos ayuda para acreditar que en verdad el trabajador recibió todos sus recibos de nómina y aparte de todo acepta o eso ayuda a las empresas a no contar con la firma en los comprobantes subsana se puede decir que subsana el hecho de que yo le envío por correo y ya especifique que tiene que exhibir su fecha de nacimiento o cualquier contraseña que él establezca y aparte en el correo viene especificado que una vez que lo recibas le tienes que poner que si lo está recibiendo ok entonces todas estas cuestiones me permiten a mí subsanar el por qué no cuento con los recibos de nómina firmados pero si todo eso no viene en el contrato individual del trabajo pues aunque tengan los FDI pues en materia laboral no me apoyan en materia fiscal sí cumplo con todo y a veces creo que las empresas estamos muy preocupadas en el área fiscal no sé no soy del área de contabilidad ellos tienen sus propios problemas pero el área de recursos humanos también es importante el área fiscal pues es importantísima ya lo sé pero también echemosle ojo al área de recursos humanos ok y yo área de recursos humanos que estoy tomando este curso pues mejor aún ¿no? que voy a si no me lo piden pues yo ya traigo ese plus oye estoy notando que aquí mira me enviaron a veces hasta el área jurídica envía los contratos individuales estoy notando que el contrato que me envía el área jurídica le falta esto ¿no? a lo mejor no lo agrego yo solicitar oye mira tomé un curso tal y me dice que esto ¿cómo lo ves? ya su área jurídica diría sabes que si ponlo no ponlo si tengo un nuevo contrato no sé pero que ustedes demuestren ese plus que ya traen y aparte si algunos de los que estamos aquí somos abogados pues esto me ayuda área de recursos humanos oye yo también soy empleado y pues ya vi también cuáles son las obligaciones o sea esto es una construcción para todos esto nos ayuda a todos en todos los ambientes seamos trabajadores seamos patrones oye acabo de abrir un un negocio y no sabía que tenía que cumplir con todo ah pues ya tenemos una visión ¿ok? ¿para qué más? básicamente esto también nos apoya el contrato individual ahora ¿para qué más? bueno pues los demás documentos como ya lo dijimos si vamos a rescindir oye voy a rescindir ¿cuento con los elementos necesarios? voy a rescindir porque me engañó porque no tengo no tiene cédula ah bueno a ver muéstrame la carpeta ¿estableces una hoja en la que él te firme de los documentos que exhibió y cuáles le faltaron? no pues no se me olvidó entonces ¿cómo acredito yo que realmente él no la exhibió y tú la perdiste? ¿ok? entonces pues tengo aquí el acuse de lo que palomé de que tengo o me exhibió los documentos que me exhibió el trabajador y aquí hasta de puño y letra me dijo me falta el INE me falta el INE me falta la cédula el título la voy a exhibir en tal fecha ¿no? pues ya con esto puedo acreditar o rescindir la relación laboral igual para este eso también es una causal esto es una causal de suspensión temporal cuando ya pasaron más de dos meses y no exhibió el documento ya no es una suspensión temporal tenías estaba suspendida dos meses hasta que me exhibieras la cédula ya no la exhibiste bueno pues ya es una terminación ¿ok? pues lo acredito con esto ¿ok? entonces por eso es importantísimo ya vimos causales de rescisión terminación suspensión la importancia lo que estoy obligada yo como patrón a exhibir en un juicio mi carga procesal de tener que acreditar cuando exista controversia sobre tales supuestos entonces espero que este curso haya sido haya abrido más haya abierto perdón más las expectativas más la visión para tener un plus más esta área de recursos humanos y como se los dije más patrones más trabajadores todo es una visión amplia para todos estamos enfocados en la área de recursos humanos es nuestra obligación atender a todas estas cuestiones ¿ok? entonces por mi parte hasta el momento ha sido todo no sé si tengan algunas dudas comentarios cualquier situación estoy abierta a recibir muchas gracias maestra gracias maestra Brenda por esta exposición sobre esta esta cuestión es de materia en materia de teletrabajo principalmente hay una pregunta de nuestra asistente Claudia me parece que si fue comentada algo así con relación a la norma pero no sé lo que opines maestra Brenda dice si el trabajador se accidenta en su casa cuenta como accidente de trabajo sí como lo comenté aún nos falta mucho les dije en los transitorios se establece como tal que te cuenta con 18 meses para que se expida esta norma oficial que se entiende que va a regular todas estas materias de seguridad exactamente hasta el momento la ley de seguridad social establece que un accidente de trabajo puede ser directamente en el domicilio y en el desplazo de tu casa al trabajo y del trabajo de regreso a tu casa sin embargo aún en la ley del seguro social no se contempla como tal el accidente en tu domicilio pero cambió la ley hubo adición se modificó esto del teletrabajo pero hasta el momento no existe la norma oficial que nos regule estos accidentes hay que esperar la norma bien sí muchas gracias maestra parece que sí tendríamos que estar esperando esa esa norma y bueno no sé si tengan alguna otra pregunta nuestras participantes de lo contrario pues queremos agradecerle nuevamente a la maestra Brenda Martínez a quien por supuesto esperemos tener próximamente en más cursos que tenemos en las siguientes semanas recordemos que tenemos un par de bueno varios cursos todos los viernes que les haremos llegar por supuesto y esperamos contar con la presencia de la maestra Brenda bien a todos muchas gracias les vamos a hacer llegar vía correo electrónico o vía whatsapp una pequeña encuesta de de cuestionario de google para que puedan evaluar estas acciones de capacitación para que puedan regalarnos sus comentarios por supuesto y por supuesto también se les hará llegar de manera digital su constancia tanto institucional como de ese tres bien por nuestra parte ha sido todo muchas gracias que tengan un excelente viernes un excelente fin de semana y pronto esperamos vernos en las siguientes sesiones un saludo a todos gracias muchas gracias gracias excelente tarde hasta luego Yesenia